Una gran noche con una gran luna llena Se encontraba un hombre algo borracho Paseando por un bosque Y se topa con un cementerio Y decide sentarse un poco en una tumba Y ve que hay una persona excavando Y segundos después, todas las tumbas se empiezan a caer Y el borracho se desmaya Y a la mañana siguiente, una chica viene de camino al cementerio Y en el cementerio, vemos que la policía ya está investigando la zona Y al parecer descubren que desapareció el cuerpo de la tumba de Cho Sakurin Que al parecer es un miembro de un clan bastante potente Y la chica de antes supuestamente era su nieta Bueno, al parecer por la tarde Viene el nieto de Sakurin Que es el prota Para visitar la tumba de su abuelo por las vacaciones de la universidad Que es llamado Soren Y bueno, al llegar va directo a la comisaría Porque el jefe de policía lo llamó Y le cuenta que el cuerpo de su abuelo desapareció Y que también tiene una hermana mayor ¿Será que es una situación familiar algo complicada? Bueno, luego de saber eso Se dirige a la tumba de su abuelo Y al llegar ve que una persona está acabando Y decide echarle una foto y dársela a la policía Pero al estar haciéndolo, ella lo pilla Y nuestro prota sale huyendo Pero igualmente la chica lo pilla Y le da un buen golpe hasta que se desmaya Al levantarse, ella lo lleva a una tumba Y lo empieza a internar Y bueno, ella es llamada Ho-Ho Y sí, supuestamente su hermana mayor Bueno, en realidad no lo es Ya que solo estaba mintiendo Y después de esto le empieza a echar tierra Algo más que añadir es que empezaron a salir bastantes zombies Y Ho-Ho los empieza a matar Bueno, a rematar Uno por uno Y luego abandona a nuestro prota con su suerte Y ella llega a un lugar donde se encontraba Joe-san Y Ho-Ho le dice todo lo que ha pasado Y al saber que ha dejado al prota solo Joe-san se preocupa Pero ella le dice que no pasa nada Y se escuchan fuertes rayos Y luego Joe-san y Ho-Ho vuelven a revisar Y están todos los zombies remuertos Y en fin Y luego vemos a un niño Que le llaman diciendo que consiguieron el cuerpo de Cho-Sakuri Y se lo cuenta a su hermana Y bueno, varios días después Nuestro prota ya volvió a la universidad Y lo vemos hablando por teléfono con el policía de su ciudad Y nuestro prota le dice que no sabe donde está el cuerpo de su abuelo Y tampoco sabe donde se encuentra su padre Que él no ha muerto Y luego de colgar decide borrar la foto de Ho-Ho Y una vez ya borrada Segundos después aparece Ho-Ho Ya que ella también entra a la universidad Y bueno, al finalizar la clase Afuera de la universidad Nuestro prota y Ho-Ho discuten Ho-Ho dice que nuestro prota tiene un poder oculto muy poderoso Y Ho-Ho empieza a atacarlo para que muestre su poder Nuestro prota obviamente se niega de usar su poder Porque cuando era pequeño Su abuelo le decía que no podía mostrar su poder a nadie Porque si lo mostraba Irán a por él Porque obviamente los que tienen poderes Los consideran anormales Y cada vez que nuestro prota enseñaba su poder Cuando era pequeño Se mudaban a otro lugar También el padre del prota le enseñaba artes marciales Y su abuelo le enseñó a crear la barrera mágica Ho-Kin Volviéndole presente Nuestro prota le enseñó su poder a Ho-Ho Pero incluso con su poder No puede vencerla Y Ho-Ho le obliga a que sea su esclavo Pero más que le obliga le chantajea Diciéndole que si no acepta ser su esclavo Le dirá a toda la escuela que él es virgen Que fuerte golpe a un hombre ¿no? Y también le da un teléfono para que se comunique Y al final Ho-Ho le deja desnuda Por otro lado En un extraño lugar El niño antes tenía el cuerpo del abuelo de nuestro prota E intenta quitarle la energía que le queda al cuerpo Para sacarle información Y si este niño también es anormal El cuerpo del abuelo Lo trajo a alguien que puede manejar cuerpos muertos O sea los zombies Y luego por la noche Cuando todos los de la universidad ya se habían ido a sus casas Y nuestro prota por fin puede salir y irse a su casa Ya que antes estaba desnudo y no podía Una pareja le echa una foto a la luna En la que sale nuestro prota desnudo Y de esa foto se crea un nuevo rumor Que quien se encuentre con el hombre desnudo Tendrá una noche deliciosa Y bueno al día siguiente Una chica bastante guapa llamada Ken Ken Le envía una solicitud de amistad a nuestro prota Y nuestro prota acepta Y al final quedan para verse después de la escuela Y al día siguiente Hou Hou le dice a nuestra prota Que por la noche quiere que conozca a alguien Y como él es esclavo no puede negarse Aunque al final no le hace caso Más tarde nuestra prota le cuelga las llamadas a Hou Hou Claramente por la cita que tenía con Ken Ken Pero aún así Hou Hou le tenía vigilado con GPS Gracias al móvil que le dio Y después nuestro prota y Ken Ken pasan el día juntos Pero llega la hora de irse a casa Y como ya habían pasado el toque de queda Ken Ken le dice a nuestra prota que se vaya a su apartamento En la habitación resulta que Ken Ken también es alguien anormal Ya que puede controlar a los zombies Y ella está seduciendo a nuestra prota Y le hace algo para que no pueda usar su barrera Y más tarde lo secuestra Y lo lleva con una chica llamada Nachuka Y con este chico Para que ellos le dejen a Ken Ken que se una a la organización Sensei El chico le intenta quitar los recuerdos de nuestra prota Pero aparece Hou Hou Y su compañero Yosan para salvarlo Y después de un rato de conversación y pelea Consiguen salvar a nuestra prota Con ayuda de muchas personas que están de parte de nuestra prota Que además son anormales Más tarde Los que secuestraron a nuestra prota escapan Menos Ken Ken Porque la traicionaron por así decirlo Y al día siguiente Hou Hou lleva a nuestra prota a donde ella trabaja Porque Yosan quería verlo Donde Hou Hou trabaja es una empresa de transporte Y todos los empleados son anormales Igual que nuestra prota Y bueno el poder que controlan es llamado Ki O sea es como el chakra y todas esas cosas Más tarde Yosan lleva a nuestra prota a donde tienen capturada a Ken Ken Y bueno Ken Ken empieza a hablar de su pasado Y de que quería libertad Porque sus padres no le dejaban que utilice sus poderes Y bueno después aparece un hombre nuevo El cual le da buenos madrazos a Ken Ken Porque no paraba de quejarse Y ahí es donde nuestro prota lo detiene Y le dice que pelea contra él Pero al final no pasa nada Minutos después le cuentan a nuestro prota Que su abuelo era alguien muy poderoso Y que todos querían su poder y sus técnicas Más tarde Obligan a nuestro prota a que trabaje como empleado en la empresa de transporte En fin Por la noche Volven a secuestrar a nuestro prota Pero esta vez no son de la organización Sensei Ya que más de una organización Ataca a nuestro prota Porque piensa que como es el nieto de Sakurin Tiene su poder y sus técnicas Por otro lado Una chica ataca a Ho-Ho Diciéndole que le quitaran a nuestro prota Pero ella no le da importancia Porque solo lo quiere como exclamo Y de pronto Ho-Ho siente y ve la energía de nuestro prota Y se dirige a ver que sucede Volvemos con nuestro prota El está intentando pasar la barrera de su oponente Pero no puede conseguirlo Y cuando ya está a punto de ser capturado Aparece Ho-Ho y lo ayuda Segundos después Nuestro prota revela una nueva técnica A la que llaman Rai-Ho Pero casualmente su oponente También sabe utilizarla Pero con un diferente color Al día siguiente Parece ser que la pelea ya ha terminado Y nuestro prota y Ho-Ho Están de camino a su nueva casa Donde vivirán juntos Para que Ho-Ho le entrene Para el torneo de Tenshi Un torneo para normales Cuando llegan a la casa Ho-Ho se le acerca a nuestro prota A punto de besarle Pero lo único que le hace Es algo en la cabeza Y se desmaya Después Le dice que le ha insertado en su cabeza Una técnica Pero que tiene que practicarla Para que pueda utilizarla Y minutos después Ho-Ho se desnuda Porque piensa que no tiene importancia Y nuestro prota Pierde la concentración Y bueno Más tarde Nuestro prota Se sigue distrayendo Con el entrenamiento Y Ho-Ho le da de hostias Para que no se desconcentre Y ella piensa que como es virgen Y tiene a una chica delante de él Ella solas Es por eso que se está distrayendo Con el entrenamiento Entonces piensa en una solución Y lo que se le ocurre Es traerle unas putas Para que pierda la virginidad Después de eso Nuestro prota Echa las putas Y además se enfada con Ho-Ho Por lo que ha hecho Y se larga de casa Ho-Ho viendo lo que ha hecho Nuestro prota Se enfada Y destruye media casa Y más tarde Mientras nuestro prota Estaba caminando por la carretera La chica que anteriormente vio Cuando lo estaban atacando El día anterior Llamada Saen Le dice que monte en su coche Porque su padre quería verlo Y él acepta Después Se llegan a una empresa Bastante grande Donde todos los trabajadores Son anormales Y el padre de Saen Es el jefe Nuestro prota y el padre Se ponen a hablar Y el padre le dice Que se le gustaría Que su hija Saen saliera con él Y se conviertan en novios Y bueno Mientras tanto Están vistiendo a Ho-Ho Para que esté bonita Que se disculpe con Nuestro prota Volviendo con Nuestro prota El padre le muestra Una técnica heredada Que consiste en la invocación Al día siguiente Nuestro prota Está disfrutando de un masaje En la empresa del padre Y él está esperando La respuesta De Nuestro prota Antes le había propuesto Que se una a su empresa Pero a Nuestro prota No es que le interese mucho Por otro lado Ho-Ho está intentando Encontrar a Nuestro prota Para que se disculpe con él Y está liquidando A todo el que se imponga Mientras tanto Saen se abalanza A Nuestro prota Porque como dije antes El padre Le pidió que salga con él Pero al final Comienzan una pelea Cuando están en medio De la pelea Nuestro prota Le propone una apuesta O sea Si consigue detener Los ataques de Saen Sin que le toquen Gana Y ella lo deja ir Pero si pierde Hará todo lo que ella le diga Bueno Ho-Ho sigue avanzando Pero se encuentra Con el presidente Y lastimosamente Es bastante fuerte Y le da pelea Volvamos otra vez Con Nuestro prota Él consigue ganar la apuesta Con una técnica nueva A la que llama Insectos blancos Y Saen le deja ir Bueno Ho-Ho consigue ganarle Al presidente Y de repente Aparece del techo Nuestro prota Y Ho-Ho le pide disculpas Y el prota Le da su condición Para que vuelva con ella Obedecerlo Y como primera orden Le pide Que se quede quieta En el lugar Para hablar con el padre De Seen Nuestro prota Decirle al padre Que no se unirá A su empresa Él se enfada bastante Y saca su enorme ki Pero al final Solo estaba poniendo A prueba Su determinación Y de repente Contra que él estaba Luchando antes Ho-Ho Se despierta Y lanza unos cuchillos Por la espalda A ella Y como antes El puerta Le había ordenado Que no se moviera Ella no se mueve Y los cuchillos Le dan Y mientras la estaban Tratando de curar Aparecen Jo-chan y Jo-jong Diciendo que se llevan A Ho-Ho Después Estan en el coche Y nuestro prota Les pregunta ¿Por qué se llevan A Ho-Ho Mientras le estaban Tratando de curar Y resulta ser Que ella seguro Sola Porque está respirando Totalmente normal Ya no está sangrando Al día siguiente Ho-Ho Ya está despierta Y mientras nuestro prota Estaba caminando Por el bosque Lo rió Un miembro de sensei Le da el último recuerdo De su abuelo Antes de morir En ese recuerdo Aparece Ho-Ho Con la misma imagen De ahora Y parece ser Que ella lo había matado Después se va Al hospital Porque el padre De Jo-chan Quería conocerlo Y aprovecha Para preguntarle a Ho-Ho Si ella fue Quien mató A su abuelo Y ella le responde Que si Después el padre De Jo-chan Le dice a nuestro prota Que en el año 1944 Fue cuando conoció A Ho-Ho Y le cuenta Su historia En el año 1944 Un día apareció Ho-Ho De la nada Y los padres Del padre de Jo-chan La recogen Y la cuidan Ella no sabía Hablar japonés Pero consiguió Aprenderlo Y un día normal Empieza a tener dolor De cabeza Y una persona Les dice Que es el Ki Días después Ho-Ho le enseña El Ki Al padre de Jo-chan Y desde ese día Se adentró En los anormales Y cinco años después Notan que Ho-Ho No había envejecido Y más tarde Le preguntan Si ella quiere A los que la recogieron Pero ella no sabía Ni su definición Y asumen Que no tiene sentimientos Y años después Unos bandidos Atacan al pueblo De Ho-Ho Y ella cuando volvía De recoger leña Los bandidos La capturan Y el abuelo de Jo-chan Intenta detenerlos Pero lo matan Después Ho-Ho le pregunta Al abuelo de Jo-chan Que puede hacer Para que sea feliz Y ella le dice Que mate a todos Los bandidos Para vengar La muerte de su esposo Y Ho-Ho los mata a todos Y ahora todos los ciudadanos Le tienen miedo a Ho-Ho Y más tarde La abuela de Jo-chan Le dice a Ho-Ho Que busque a sus padres Y también le dice Que espere a que vuelvan Pero nunca volvieron En el año 1993 El padre de Jo-chan Y Ho-Ho Se vuelven a encontrar Y bueno Ho-Ho pasa por muchas cosas Por cerdas Las cuales consigue escapar De ellas Por secuestros Y más y más Pero llega el día En el que Ho-Ho Y el padre de Jo-chan Se vuelven a encontrar La verdad fue una caca De reencuentro El padre de Jo-chan Le invita a que se una A su empresa Y días después Tienen una reunión De empresas O algo así En un bosque Cuando llegan Encuentran a todas las personas Con las que iban A tener la reunión Muertos Y resulta ser Que es porque El abuelo de Nostra Prota Los había matado Cuando Ho-Ho Y el padre de Jo-chan Llegan A donde está El abuelo de Nostra Prota Él reconoce a Ho-Ho Y ella le pregunta Si sabe algo de su pasado Y lo único que le dice Es que si observa Nostra Prota Y está cerca de él Podrá saber todo su pasado O sea su pasado De antes de que apareciera En el pueblo Donde el padre de Jo-chan La cuidara Después El abuelo de Nostra Prota Le pide que ella lo mate Y ella Cierra Y así es como están ahora En el presente En fin Un grupo de asesinos sabios Los cuales comienzan a hablar Sobre los preparativos Para el próximo Retentation O algo así El más grande torneo Para normales Pero como no creo Soportar todo el vídeo Diciendo normal A cada rato Vamos a llamarles Usuarios del Ki Ya que en resumen Son personas con la capacidad De controlar su Ki Y lanzar poderes Rotísimos El punto es que Uno de los sabios Un hombre llamado Rikukin Propone una idea Para que este Retentation No pase desapercibido Y motivar a todos Los participantes A luchar con todo lo que tienen En esta oportunidad El premio no será poca cosa Sino que el ganador Será elegido Para heredar Su habilidad secreta El Chutenrogu Que es nada más Y nada menos Una de las 8 técnicas Legendarias Que en su momento Ocasionaron la gran rebelión Una mortal guerra Ocurrida hace decenas de años Entre diversos grupos De usuarios de Ki Más adelante Vemos al Plota Y a Oho Entrenando sus diversas habilidades Para el torneo Pues recordemos Que estos quieren participar Para poco a poco Obtener más información Tanto del pasado Y de Oho Como de todo lo ocurrido Durante la gran rebelión Al mismo tiempo Hay una buena cantidad De cosas ocurriendo Ya que la organización Sensei No ha parado De hacer de las suyas Y de hecho Se encuentran más activos Que nunca Llegando a asesinar A sangre fría A un buen número De usuarios de Ki Y a otras personas Que tengan o no mucho que ver También se terminaron Viendo involucrados En todo esto Si Malditos sensei Bueno Sensei O lo que sea En fin Así es como Conocemos Algunos miembros Bastante interesantes De los sensei El tipo de gafas Cuyo poder exacto No se especifica Ya a Konei Una especie de monje Capaz de sacar Lo peor de las personas Hasta el punto De convertirlos En meros Asesinos Pero lo más interesante De todo Es que durante una conversación Entre los mismísimos sensei Sale a relucir Un hombre bastante peculiar Sugaisei Uno de los usuarios De Ki Más poderosos De su generación Y que tal parece Se encuentra En pleno cambio Para participar En el Raten Teijo Así como Owen Un tipo que de buenas a primeras Parece bastante normal Pero resulta Que ha dominado Una de las 8 Técnicas Legendarias El punto es Que después de varias horas De viaje El prota conoce A Owen En persona Ya que ambos se encuentran En el monte Ryoko Sede de Raten Teijo Tierras ancestrales Para todos los usuarios Del Ki Y tremendo Destino turístico Ambos comienzan a hablar Y a Owen Le confiesa al prota Que él también está Ahí para participar En el Raten Teijo Aunque no nos explica Muy bien Cuál es su motivación Es que sí Que lo deja bien claro Es el mismísimo prota Que le comenta Que espera ganar el torneo Y así hablar personalmente Con el tensei sabio Para ver si este Le puede revelar Más información Sobre su abuelo Y todos los misterios Que todavía oculta Lo más gracioso Es que parece Que ni siquiera Tendrá que ganar el torneo Para lograrlo Ya que Aoyan Le dice que conocer Alta y su sabio Es pan comido Y lleva al prota Directamente a conocerlo El tensei Recibe a nuestro prota Con mucha habilidad Ya que en su juventud Él y su abuelo Fueron grandes amigos Y compañeros De guerra Por así decirlo Así que Como se imaginarán El sabio parece tener Algunas cosas buenas Que decir Ambos comienzan a hablar Y el tensei sabio Le revela que el verdadero Nombre de su abuelo Era Chukaigi Y no Chochakuriki Unos nombres Bastante épicos Que no se ni pronunciar El caso Pero que durante mucho tiempo Utilizó un nombre falso Para evitar problemas Y mantener su privacidad Y eso es todo Olviden eso de que el tensei Podría tener Unas cosas buenas Ya que después De contarle al prota La información menos útil De todas Le dice que responderá A cada una de sus preguntas Una vez que este consiga ganar El rey Tentaizo Y se convierta en tensei Porque olvidé decirles Pero el ganador del torneo No solo se hará Con una de las ocho técnicas Legendarias Sino que también tendrá La oportunidad De convertirse En el sucesor Del tensei Así que Gracias por nada Bueno El prota se reencuentra Con Hoho y su equipo Y ahora si Parte en camino Hacia el torneo Después de parar Por una serie de trampas Y trabas Llegan al lugar Donde se celebrará El torneo Que termina Siendo un sitio De lo más normal Estando ahí Se encuentran Con algunos personajes Que conocimos En la primera temporada Así como Un montón de caras Poco amigables Ya que prácticamente Todos los usuarios Del ki Presentes Saben la reputación Que se ha venido Cargando el prota Desde hace rato Y no les hace Nada de gracia Fijando al prota Y a Hoho Como los primeros objetivos A los que derrotarán Dicho todo esto Ahora si Comienza el torneo La primera prueba Eliminatoria Será una especie De battle royale Ya que todos serán Divididos en grupos De cuatro Y la persona Que consiga eliminar A los tres De su propio equipo Pasará a la siguiente ronda Hoho queda En un equipo Junto a tres hermanos Que de buenas a primeras Parecen bastante fuertes Pero se rinden Apenas ven a Hoho Entrar a la arena Ya que ella se encargó De darles tremenda paliza En el pasado Y desde entonces Los hermanos Le tienen Gran respeto Las batallas Continúan Hasta que llega El turno de nuestro prota Quien entra a la arena En el plan más dramático Que se le pudo ocurrir Diciendo cosas como Que él es el sucesor De la técnica Kitai Gerru Y muchas más cosas El punto es que el prota Continuó manipulándolos Para que los tres tipos Con los que iba a pelear Se pusieran bastante nerviosos Y comenzaran a luchar Entre ellos Al final Cuando solo uno de esos Contrincantes quedó en pie El prota le jugó sucio Y lo venció A punta de trampas Y patadas No será una victoria digna Pero si la mejor Pelea de todas Bueno El prota y su equipo Se reúnen para ver La siguiente gran pelea Que será la de Suesei El pila azul Uno de los grandes Favoritos del torneo Y poseedor de Algunas habilidades secretas De los usuarios del ki Unas técnicas ilusorias Muy potentes Que le permiten Predicir y repeler Todos los ataques De sus oponentes También vemos A Oiyan Que todavía no se ve Muy bien lo que está haciendo Y ajá Seiyan Un tipo del que todavía No sabemos mucho Pero que parece Que puede controlar Unas cuchillas a voluntad Sea como sea Todos ellos son Contrincantes prometedores Que si o si Veremos pelear Más adelante Finaliza la primera ronda Podemos pasar A la siguiente etapa Bueno La segunda etapa Mejor dicho La cual consiste En pelearse Uno a uno Al día siguiente Los combates Van avanzando Sin ningún problema Tenemos peleas Entre Weibus Un tipo que se rindió Para no tener Que golpear a una mujer Más Sims Y Aouyan Que sigue sacando A relucir cada vez Más todo su poder Todo continúa Hasta que llega el turno De Hoho Que se enfrenta A un tipo Bastante poderoso Capaz de utilizar Su propio ki En un espectáculo De muchos colores Para hipnotizar A las personas Y desorientarlos Durante las peleas Aunque ni eso Fue suficiente Para vencer A nuestra heroína Ya que durante la pelea El tipo se dio cuenta Que el ki O mejor dicho El aura de Hoho No poseía un color normal Como el de resto De las personas Sino que era Completamente transparente Un ki sin color Es decir Una persona Con un alma Completamente destruida Al ver eso El tipo se rinde Y Hoho Gana esta pelea Eventualmente Llega el turno Del prota El cual tendrá Que pelear Con un tipo Muy hábil Llamado Zenchido Así como soportar Todos los abucheos Del público Ya que después Del espectáculo Que hizo En la primera ronda El prota Se ha ganado Una de las peores Reputaciones De todo el torneo Una reputación Que solo sigue Empeorando Ya que cuando Comienza la pelea El contrincante De nuestro prota No aparece Por ningún lado Quedando completamente Descalificado Y regalándole Al prota Su pase Para la siguiente ronda Automáticamente Todo el mundo Piensa que el prota Volvió a hacer trampa Cosa Que es Completamente cierta Pero esa No es la mayor Preocupación De todas Ya que más adelante Vemos que un grupo De participantes Se reúne Con Rikukin Uno de los sabies Que organiza El torneo Y comienzan a Teorizar sobre la posibilidad De que grupos malvados Hayan entrado al torneo Para arruinarlo todo Bueno Teorizar Es decir poco Ya que todos ellos Descubrieron Que uno de los participantes Un tipo llamado Kokechu Trabaja directamente Para el grupo Sensei Y que hasta ahora Se las ha arreglado Para pasar a la segunda ronda Sin ningún tipo De problema Tomando prestadas Las habilidades Del tipo De gafas Uno de los Sensei Más peligrosos De todos Pero lo que nadie sabe Es que aparte de él Hay muchos otros Miembros Infiltrados Entre las sombras Listos para hacer Todo lo posible Para ganar La habilidad Legendaria De este torneo Esa misma tarde Nuestro prota Es citado Para una reunión Con dos de los Diez sabios Que organizan el torneo Quienes no pierden Nada de tiempo Y directamente Le exigen a nuestro prota Que les entregue El Kitai Ya saben La técnica Que heredó De su abuelo Pero obviamente Nuestro prota No sabe Cómo dirigirla Y mucho menos Cómo transportársela A alguien Así que es un caso Perdido En ese momento Aparece un tío Llamado Loki El cual es hermano De Pues de un tipo Que vimos Hace poquito Y quiere robar El poder del prota Para vengarse De su hermano Y bla 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 El punto Es que el tipo Puede usar La misma técnica Que su hermano La cual le permite Ver dentro del alma Y las memorias De cualquier persona Utilizando esta técnica Sobre el prota Tanto Loki Como los sabios Pudieron verificar Que todo lo que dice El prota Es verdad Su abuelo Nunca le explicó Nada sobre esa técnica Antes de irse Los sabios Le explican al prota Que el verdadero motivo Para el que su abuelo Tuvo que cambiar De nombre No fue solo No fue solo para Mantenerse Alejado De los problemas Sino porque De alguna forma Que no nos quieren Explicar todavía Su abuelo Estaba relacionado Con el grupo Sensei Eh what Pues para saber Más cosas Habrá que ganar Este torneo Las peleas Continúan avanzando Con normalidad Y después De un enfrentamiento Entre el pelea azul Y el hermano gemelo De Rengoku Que obviamente Termina con la victoria Del pelea azul Se da por culminada La segunda etapa De este torneo Mientras tanto También ocurren Unas cosas Bastante curiosas Como la presencia De una empresa privada Llamada Yosei En el templo Los cuales supuestamente Se encargan de apoyar A los usuarios del ki Y toda la cosa Pero que parecían Más que nada Interesados En averiguar Más información Sobre Hoho Y nuestro prota Más tarde Nuestros protas Se reúnen Con el tensei sabio Rikukin Y Shinchu Otro sabio Amigo del prota Comienzan las presentaciones Pero todo es interrumpido Por un joven Que entra a la habitación Con el mismísimo Kokechu Quien Como ya sabemos Estaba siendo controlado Por el grupo sensei Y había comenzado A cometer asesinatos A lo largo De toda la zona Pero Kokechu Fue detenido Por un exorcista Poseído Por el espíritu De la montaña Quien lo atacó Como venganza Por el derramamiento De sangre Innecesario Que había estado Causando En su territorio Y si se preguntan Cómo es posible Que el espíritu De la montaña Haya hecho eso No se preocupen Porque esa es la misma Duda que tenía el prota Pero Rikukin Le explica Que todos los seres vivos Poseen ki Y aunque es más común Que los humanos Sean capaces De controlarlo También se han dado Algunos casos En los que los animales Y plantas Llegan a dominarlo Alcanzando un poder Infinitamente superior Al de cualquier humano Al final Aunque consiguieron Atrapar a Kokechu Este quedó tan traumatizado Por el control de Sensei Que no podía decir nada Ni mucho menos Darles cualquier información útil A los protas Sobre dicha organización Pero lo que si descubrimos Es que la gran mayoría De los sabios También entran En contra de los Sensei Y que todo lo del torneo Incluso el jugoso Gran premio Es una carnada Para atraer a los Sensei En un mismo lugar Y acabar con ellos De una vez por todas Aclarando todo eso El prota aprovecha La oportunidad Para volver a pedirle A Tensei Sabio Que le revele Más información Sobre el pasado De su abuelo Y le aclaren Si es verdad Que este Estaba relacionado Con los Sensei Y sus negocios Susios Los sabios Se apelladan del prota Y deciden contarle La verdad De una vez por todas Comenzando con que Es completamente verdad Que su abuelo Estaba relacionado Con los Sensei Y bueno Más que relacionado Durante un tiempo Incluso llegó a formar Parte de dicho grupo Pero su abuelo No fue el único Ya que durante esa época Los Zenin Joder Los Zenin Los Sensei Madre mía Eran uno de los grupos Más poderosos de todos Y muchos otros usuarios De que llegaron A jurarle Lealtad a los Sensei Formando un grupo Conocido como Los 36 rebeldes Obviamente los líderes De los diversos clanes Y estilos de pelea No se lo tomaron Nada bien Y enviaron a sus mejores Guerreros A acabar con los rebeldes Dentro de esos guerreros Se encontraba El Sensei Sabio Y Shinchu Los amigos de su abuelo Quienes intentaron Por todos los medios Traerlo de vuelta a casa Sin que este muriera O fuera castigado Por su rebeldía Pero bueno Las cosas salieron mal No solo no pudieron Traer de vuelta a su abuelo Sino que Senchu Terminó Siendo torturado Por un grupo De guerreros desconocidos Quedando con heridas Con las que ha tenido Que lidiar Hasta el día de hoy Aún así Ninguno de ellos Le guardó Ningún rencor Al abuelo del prota Pues sabían que Aunque las cosas No habían salido Peculiarmente bien Este siempre se preocupó Por sus amigos Y hizo todo lo posible Para que estuvieran a salvo Más tarde Un grupo de participantes Se acercan al prota Y muy amablemente Le piden que les muestre Su Su banana Si si Así mismo Pero no para Ninguna cochinada Bueno Eso es lo que nos decían Ya que en realidad Todos tienen curiosidad De ver el supuesto sello Mirenario Que el prota tiene En su amiguito Si Vaya forma de decir Que es virgen Bueno Obviamente el prota se niega Pero no pasa nada Ya que esa misma noche Él y su equipo Son invitados A una gran fiesta A la que asisten Todos los participantes Del torneo Hasta los más poderosos De todos Ahí beben Charlan Y celebran Como personas Totalmente normales Peleas por ahí Chismes por allá Y como nunca Puede faltar Uno que acaba borracho Quien en esa ocasión Termina siendo Nuestro prota Joder Quien todo vivido Se para Frente a todos Se bajan los pantalones Y les muestra Su banana Aunque bueno Vosotros no vais a ver nada Solo su sello legendario Claro que si Al día siguiente Serenaudan los combates Comenzando con el prota En una batalla Que para sorpresa de todos Esta vez si consigue ganar Peleando sin trampas Y paralelamente Tenemos a Ojo Quien peleará Contra un tipo Que en realidad No vale la pena Ni mencionar Ya que Ojo consigue vencerlos Sin mucha dificultad El motivo por el que Menciono este encuentro Es porque los tres sabios Del día anterior Se encontraban Observando en primera fila Cada uno de los movimientos De Ojo Ya que ninguno de ellos Podría desfrizar A que técnica Correspondían sus movimientos Ni quien podría haber sido Su maestro Pero sobre todo Sentían curiosidad Por sus ojos Ya que los ojos de Ojo Tenían el brillo propio De una persona Que ha vivido Cientos de años Hasta el punto De haber alcanzado Cierto nivel de divinidad En su técnica Como era de esperarse El combate Culminó a favor de Ojo Y a continuación Tenemos una de las peleas Más interesantes La pelea entre dos De los guerreros Más fuertes Que hemos visto Hasta ahora El pila azul Y Ojan La pelea comienza De forma bastante normal Aunque no tan intensa Ya que en un principio Ambos guerreros Estaban conteniendo Su verdadero poder Pero poco a poco Las técnicas que utilizan Se van incrementando Tanto la frecuencia En la que las usan Como en la dificultad Y es aquí Donde nos damos cuenta Que no solo Que sean más poderosos Que el resto de su generación Sino que literalmente Pertenecen a una clase Diferente de guerreros Llamados Los Juchuchi O algo así Tipos excéntricos Obsesionados Con pelear Justamente Y atraer La buena suerte Ok Obviamente Lo de los Juchuchi Es más complicado Que eso Pero de este tema Hablaremos Tomorrow Digo más adelante Tomorrow es mañana En inglés No sé No sé inglés El punto Es que ambos Continúan peleando Muy fuertemente En un intercambio De técnicas Increíbles El pelea azul Poco a poco Se fue dando cuenta Que Oiyan Era demasiado poderoso Pero aún así Decidió seguir dándolo Todo hasta el final Continuando Aun cuando estaba A punto de Desvanecerse Al final Al pelea azul No le quedaba Más opción Que rendirse Pero lo más curioso De toda esta pelea No es solo Los poderes Que ambos Pueden llegar a ser Sino que En realidad Nunca llegamos A ver El máximo potencial De Oiyan Es decir Que el tipo Más normal Que todos Oculta un poder Que ni siquiera Podemos comenzar A imaginar Después de otros Encuentros menores Muy increíbles Pero honestamente Poco relevantes Para la trama Ahora si que comienzan Los cuartos De final Donde para su mala suerte El prota tendrá Que luchar Con el mismísimo Oiyan Al cual Al menos Que ocurra Un grandioso milagro Seguro que no podrá vencer Oiyan lo sabe Ojo lo sabe Ustedes lo saben Y hasta el mismísimo Prota lo sabe Que me muero Joder Así que le pide a Ojo Que le eche una mano Preparando las condiciones Perfectas para la pelea ¿Cuáles son estas condiciones? Obviamente A ser trampita Es por eso que Ojo Pasa toda la noche Intentando dejar a Oiyan O enterrado O amarrado O desaparecido O lo que sea Todo con el objetivo De que Oiyan No asista a la pelea Y quede descalificado Obviamente Oiyan Se defiende De todo Pero aún siendo Fácilmente El más fuerte De su generación No fue capaz De hacerle Ni un rasguño a Ojo Mucho menos De huir de ella Durante toda la noche Y parece que Todo este truquito Les funciona Ya que al día siguiente Oiyan No se presenta A tiempo para la pelea Y una vez más El prota Estaba a punto de ganar Sin tener que pelear Pero Oiyan Aparece a último momento Cansado Y muerto de hambre Ya que Ojo Pasó literalmente Todo este tiempo Persiguiéndolo Por todo el bosque Oiyan se da cuenta Que Ojo Hizo todo eso Para favorecer al prota Y lo llama Cobarde Así que propone Cambiar las condiciones Del combate Para que ambos estén Por así decirlo En igual de condiciones Oiyan le pide Un montón de comida A la organización del torneo Y se sienta a comer Invita al prota Que lo acompañe Y le dice que las reglas Han cambiado El que pueda comer más En el menor tiempo posible Gana Aunque más que una competición De comida Ambos van comiendo De forma relajada Mientras conversan Y el prota le pregunta A Oiyan Los motivos Que lo llevaron A participar en el torneo Y ahí conocemos Un poco Más sobre los Juchushi Que es justamente El tipo de guerreros Que son Oiyan Y el Pile Azul Anteriormente Les dije que los Juchi Son unos tipos Obsesionados Con la buena suerte Y con pelear honradamente Pero eso Es solo una consecuencia De su verdadero poder Verán Los Juchi Pueden ver el futuro De ciertos acontecimientos Sin embargo Bajo serias limitaciones Es por eso Que desde un principio Al Pile Azul Sabía que Oiyan Iba a ganar Aunque no sabía cómo Y terminó gastando Más ki de recomendado Intentando averiguar Más detalles Específicos De dicho futuro Es decir Los Juchi Pueden ver el futuro Pero de ciertas cosas En ciertos rangos de tiempo Y bajo ciertas condiciones El mejor ejemplo de esto Es que a un Juchi No le afectaría Adivinar el resultado De la lotería Ya que en el gran orden De las cosas Solo sería Un millonario más En el mundo Y pero Cuando Oiyan Intentó Adivinar Quién será El ganador Del torneo Casi muere Debido al gran esfuerzo E impacto Que puede causar Ese tema En específico Y bueno Todo eso Para decirnos Que el verdadero motivo Por el que Oiyan Está participando En el torneo Es para convencer Al prota De darse por vencido Ya que Aparentemente Obvió Algún futuro En el que el prota Ganaba Y se convertiría En el próximo Tenshi Sabio Pero en dicho futuro Esa acción Terminó afectando Negativamente A todos A su alrededor Principalmente A sus seres queridos Oiyan sigue intentando Convencerlo De dejar la competencia Pero al final de todo Opta por dejar Esa decisión En manos del prota Tomará el camino Seguro retirándose Del torneo O intentará ganar Aun cuando Eso podría traer Consigo graves Consecuencias Como respuesta Del prota Solo comienza A comer Con mayor Ferocidad Dejando más Que claro Que ella tomó Su decisión Seguir adelante Cueste Lo que le cueste Oiyan deja de comer Lo que significa Que si Todo fue decidido En una competencia De comida Y si Fue de todo pronóstico El prota Es El vencedor El torneo Continúa avanzando Con aparente Normalidad Pero eso No significa Que todos Se hayan olvidado De la amenaza De los sensei Es por eso Que el resto De participantes Continúan Haciendo rondas Y vigilando la zona En vez de todo eso Uno de los participantes Se encuentra con Dumbledore Y Snape Ok En realidad No se llaman así Solo porque al menos Tuvieron la decencia De cambiarles los nombres Pero da la casualidad De que No solo son magos Sino que curiosamente Son profesores De una academia En Inglaterra Academia de qué De magia Y de chacería Supongo Bueno Resulta que el tal Dumbledore Es un amigo Cercano de Tensei Sabio Y anda por ahí Para ver el torneo Y conversar Algunos asuntos secretos Con los sabios Por otro lado Comienzan Las semifinales Donde estarán participando El prota Oho Y Ohei Un tipo ultradioso Que no vale la pena presentar Y Rei Gyoku Un tipo muy poderoso Que conocimos Durante El pasado Las peleas comienzan Con el enfrentamiento Entre Oho y el prota Que como podrán imaginar Es una pelea Ridículamente falsa Que el prota gana Por puro teatro Luego de eso Llega el turno de Ohei Conta a Rei Gyou El ganador de esta pelea Se decide más rápido De lo que esperábamos Con Rei Gyoku Tío joder Los nombres son bastante raros Lo siento Dejando a Ohei Prácticamente convulsionado En el suelo Pero lo más interesante De este encuentro Es que apenas termina Comenzamos a ver Que ni todas las previsiones Han sido suficientes Para mantener a los Zenin Alejados del torneo Pues varios de sus miembros Más poderosos Han conseguido infiltrarse Dentro del público Además vemos que La empresa privada Que les mencioné antes Ha logrado reunir Bastante información Sobre Oho Llegando incluso A tomar muestras De su ADN No sabemos muy bien Para quien trabajarán O que esperan Obtener de todo esto Pero puede que ellos mismos Terminen siendo nuestra manera De obtener más información Sobre el misterio Detrás de Oho Al día siguiente Comienza la pelea final Para decidir Quien ganará el torneo Y tendrá la oportunidad De convertirse En el próximo Tensei Sabio Por un lado Tenemos al Prota Que ha conseguido Llegar hasta aquí Con el poderesísimo Poder del guión Bueno De las trampas Mejor dicho Y por otro lado Tenemos a Rikyou 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 Lo que sea Este hombre Bastante complicado Lo siento Contra el cual Si que tendría Que luchar Con toda su fuerza No solo porque Rikyou Khao Es el mismísimo Aprendiz del Tensei Sabio Actual Sino porque Ha demostrado Que el Prota No le agrada En lo más mínimo Y ha estado esperando Durante un buen tiempo Para hacerle pagar Por un enfrentamiento Que tuvieron En el pasado La pelea comienza Con bastante intensidad Aunque rápidamente El Prota descubre Que para vencerlo Tendrá que hacer Algo más que recibir Y esquivar golpes Así que comienza a luchar Utilizando la técnica Rikyou Poder que Rikyou También domina A la perfección Bueno Más o menos Verán El motivo por el cual Rikyou del Prota Y el de Rikyou Son tan diferentes Es porque Rikyou Es una técnica Que involucra Mayormente La energía positiva Del cuerpo Es decir El Yang Es una técnica Que como aquí Solo los hombres Vérgenes Logran dominar En todo su potencial Poder Sin embargo Con el tiempo Algunos sabios Desarrollarán Un Rikyou Por decirlo De cierta forma Menos puro El cual usa Energía negativa Y tiene ese Característico Color negro Que vemos En el de Rikyou A diferencia De Rikyou original Que utiliza el Prota Todo esto Para decirnos Que el Prota Es virgen Si Pero también Para explicar Un poco Del complejo Extraño Que tiene Rikyou Al no poder Utilizar Rikyou original Porque a todas estas El principal motivo Por el que Rengoku O del Prota Es porque el Prota Si es virgen Y el no Aunque la verdad Debería ser al revés El caso Debo admitir que Aún con toda la clara Deshonra Que tiene Rengoku Encima por ser El único En el campo de batalla Que si logra Ponerla El Rikyou negro Mola bastante Ni toda la energía Negativa Que posee Hace que sea menos Efectivo Que Rikyou virgen De hecho Durante un muy buen rato Rengoku Mantuvo la delantera Pero justo en ese momento El Prota tuvo un flashback Con su abuelo Y todos ustedes saben Lo que significa eso ¿No? Es el momento De desbloquear Algún recuerdo Súper útil Que pueda justificar El tremendo Power Up Que se viene Bueno Mento El Power Up Viene justo después Cuando ambos conversan Un poco entre ellos Se piden perdón Por algunos malentendidos Y comienza con todo Lo que tiene en la recta final De una pelea Más Que increíble En la que el Prota Finalmente deja ver Una muestra De su verdadero poder Poder con el que finalmente Materializa Una gran Serpente blanca De pura energía Y consigue dejar A Rengoku Increíblemente herido Tan herido Que por un momento Pensamos que el Prota Había ganado Pero justo cuando Nuestro héroe Se quedó sin energías Rengoku se levantó Como si nada Listo para lanzar El contraataque Bueno Un contraataque Que nunca llega Ya que En un cambio de escena Vemos que Rengoku Se colapsó En el suelo Debido a que El ataque del Prota Lo afectó más De lo que todos pensábamos Marcando así La victoria De nuestro Prota Pero es una victoria Si me amarga Ya que más adelante Descubrimos Que en realidad El Prota también ganó Esta pelea Con trampas Y algo de suerte Aunque este Ni siquiera lo sabía Los pongo en contexto Cuando Rengoku Se desperta Después de haber perdido La pelea Se encuentra cara a cara Con el Tensi Sabio Su maestro Que le revela Haber colocado Una especie de veneno En su desayuno Esta mañana Es por eso Y no por los golpes Del Prota Que después de un rato De pelea No pudo soportarlo más Y cayó Completamente desmayado Ya que se trataba De un veneno Diseñado para De tener toda su energía Aunque el Tensi No da muchos detalles Para explicar Por qué lo hizo Para el espectador Quedó más que claro Por algún motivo Que no terminamos De entender El Tensi quiere Por todos los medios Que el Prota Gane el torneo Y se convierta En su próximo sucesor Pero puede que Ni con todo esto Las cosas salgan Como este se esperaba Ya que al día siguiente Durante la entrega De premios El Prota rechaza Por completo La posibilidad De heredar La técnica milenaria Chutenrogu El Prota explica Que ha tenido Bastantes problemas Por haber heredado La técnica de su abuelo Como para sumar Otra lista Así que el premio Pasa a las manos De Rengoku Aún sin haber Aceptado el premio El Prota sigue siendo Considerado el principal ganador El posible próximo Sucesor del Tensi Sabio Lo que significa Que ahora si podremos Descubrir la verdad Detrás de la gran Rebelión Pero al menos Para nosotros Los espectadores Eso tendrá que esperar Ya que mientras el Prota Y Tensi Sabio Se reúnen para discutir El tema Vemos que los Sensei Finalmente han comenzado A mover ficha Para hacer su movimiento final Robar la técnica Chutenrogu Con eso aumente Un gran grupo de Sensei Liderados por el sujeto De boina que ven ahí Acorralan a Rengoku En medio del bosque Para robarle la técnica Que justo acaba de recibir Pero antes de que pueda Comenzar una pelea Aparece el sabio Rikukin Seguido por un gran grupo De participantes del torneo Vistos para acabar Con los Sensei De una vez por todas Por otro lado El Tensi Sabio Le dice al Prota Que la única condición Válida para que alguien Se pueda convertir en Tensei Es que este sea Reconocido por el Tensi Sabio Anterior Ni todo el poder Inteligencia Popularidad del mundo Se podrán interponer En su camino Una vez reciba Las normas del Tensei Dicho todo esto El Tensei Sabio Utiliza una técnica especial Para traspasarle al Prota Todas las normas De los Tensei Y de esta forma Declararlo oficialmente Como su sucesor Mientras esto sucede A lo largo de todo el bosque Se comienzan a llevar a cabo Distintos enfrentamientos Entre los participantes Del torneo Y los miembros Del grupo Sensei Sensei Perdón El más destacado De estos enfrentamientos Es el que se lleva a cabo Entre Rengoku Y el sabio Rikukin Contra un grandulón Llamado Kantan Y el tipo de la buina El cual se llama Entou Y utiliza una técnica De pelea bastante peculiar Ya que este es capaz De otorgar poderes especiales A ciertas armas legendarias Sé que no suena Bastante épico Pero créanme que si lo es La pelea avanza Con bastante intensidad Sin embargo Rengoku No podía seguir el ritmo A ninguno De los Sensei Por lo que Rikukin Otra vez pido perdón Por los nombres Vale Lo siento Que no se pronuncie Ninguno Sigamos Pues este último Entra en acción Y rápidamente nos demuestra Porque es considerado Como uno De los sabios Más poderosos Al ver que no tenían Oportunidad de ganar El tipo de la buina Y el grandulón Intentan huir Ya que después de todo Obtener la técnica Del chukentoroku O como se diga Nunca fue su única meta Sino que fue Una simple tapadera Para que el resto De los Sensei Se pudieran ocupar De sus otros dos objetivos Siendo uno de estos La captura de Hoho Hablando de eso Mientras nuestra heroína Esperaba en las afueras Del templo Pudo ver como Nuestro prota salía Del recinto Y se adentraba En lo profundo Del bosque A gran velocidad Hoho comienza A perseguirlo Pero rápidamente Se da cuenta Que el sujeto Que estaba siguiendo No era nuestro prota Sino que era Uno de los miembros Del Sensei Intentando tenderle Una trampa Para secuestrarla Otros miembros Del Sensei Aparecen y comienzan A atacarla Pero Hoho Le da la vuelta A la situación Colocándolos a ellos En una clara Desventaja En ese mismo momento Aparece un anciano Miembro de los Sensei Que le explica Al resto de sus compañeros Que el motivo Por el cual Hoho Pudo descubrir la trampa Tan fácilmente De las personas Y de esa forma Pudo descubrir Que el tipo Que perseguía No era el prota El anciano Reconoce su poder Ya que esa es Una de las habilidades Más difíciles Para aprender Tanto así Que a la mayoría De personas Les toma décadas Y en la actualidad Los únicos capaces De hacerlo De la misma forma Que ellas Son los sabios Más experimentados Podríamos considerar Todo lo del secuestro De Hoho Como un rotundo Fracaso Pero como les dije Parece que los Sensei También tienen otro objetivo En mente Ya que paralelamente A todo lo que había Venido pasando Un gran número De discípulos Del Sensei Comenzaron a atacar Y destruir Todo el templo De los sabios Una situación Que todos venían Previendo Y para la que parecen Estar al menos Un poco preparados O eso parece Por otro lado El Sensei sabio Sigue intentando Traspasar al prota Todas las normas Del Sensei Pero ni siquiera Después de cuatro intentos Han conseguido Que el ritual funcione Ya que el problema En si no es el ritual Sino la falta de voluntad Que tiene el prota De convertirse en Sensei El Sensei sabio Comienza a sospechar Que después de todo Parece que el prota Realmente no quiere Convertirse en su sucesor Pero el prota Evita hablar del tema Y le hace al Sensei Una pregunta De lo más importante Pregunta que descubriremos Más adelante Pero lo que sabemos Por ahora es que Sea lo que sea Que el prota haya preguntado El Sensei sabio No se lo tomó Para nada bien Ya que lo siguiente Que vemos Es el mismísimo Sensei Echando al prota A patadas de su templo E insultándolo Por su actitud tan descarada Todo el tema De la infante pregunta Quedará para después Ya que el mismo Sensei Reconoce que en este momento Hay asuntos más importantes Que atender Así el Sensei sabio Se pone en camino Para proteger A los suyos del ataque Por todos lados Las peleas Continúan avanzando Incluida la pelea Entre N'Goku Rikukin El Granduron Y el tipo de la boina Quienes sorprendentemente Se les habían arreglado Para seguir el ritmo A uno de los sabios Más poderosos Justo cuando creíamos Que el resultado De la pelea Estaba decidido Aparecen otros miembros Del Sensei Pero no unos cualquiera Sino que estamos hablando De los miembros Del Sensei Más fuertes Que hemos visto hasta ahora El tipo de gafas El monje budista Y una señora Que aún no terminamos De conocer Y Nachuka Todos estos son conocidos Como los cuatro monstruos Y vaya que lo son Aunque en un primer lugar Sus poderes no sean Un espectáculo de luces Y explosiones De lo más vistoso El poder de los cuatro monstruos Si que es de temer Ya que en su conjunto Sus habilidades Están diseñadas Para destruir A la persona Desde el interior Comenzando desde la mente Rikukin Hace de todo Para no solo resistirse A las habilidades De los cuatro monstruos Sino usarlas a su favor Para lanzar El contraataque De esa forma El sabio decide Dejarse llevar por la ira Y las emociones negativas Para convertirse En un masivo conjunto De furiosa Listo para destruir Todo a su paso Y acabar con los cabecillas Del sensei En el proceso Mientras tanto Rengoku Se aleja de la zona Para encargarse de Nachuka Que curiosamente Resulta ser su exnovia Obviamente Es hasta lejos De ser una pelea normal Ya que aunque ahora Sean enemigos Se ve que todavía Se respetan El uno al otro Rengoku y Nachuka Comienzan a discutir Sobre cosas de su pasado Pero en ese momento Son interrumpidos Por el tensi sabio Nachuka rápidamente Intenta utilizar su técnica Para seducirlo Y controlarlo Pero al ver que nada De su orgía A efecto Contra el tensi Se rinde El tensi se lo deja pasar Y sencillamente Le dice a Rengoku Que baje al templo Que se encarga De la situación por allá Ya que él mismo Irá a ayudar a Rikukin A deshacerse De los cabecillas Del sensei Aunque no es por eso Que Rikukin Necesita ayuda Verán como les dije Hace rato Rikukin Está aprovechando Una de las trampas Que los sensei Le tendieron Para dejar salir Toda la rabia E ira Que venía acumulando En su interior Toda esa rabia Le da un increíble poder Con el que sería Solo cuestión de tiempo Que los matara a todos Pero al mismo tiempo Tanto poder Desenfrenado Solo terminará Volviéndolo loco Y dejándolo sin control Sobre sí mismo Así que el tensi sabio Llega a la cena No para matar Los cabecillas Del sensei Sino para ayudar A Rikukin A recuperar El control Sobre sí mismo Así que apenas llega El tensi sabio Le advierte A los sensei Que se vayan Antes de que el mismo Se encargue De matarlos Personalmente Y que le den El espacio necesario Para devolver A Rikukin A la normalidad Ya que en ese momento La mayor amenaza Era el poder Desenfrenado Que éste Estaba liberando Al ver El increíble poder De ambos Los cabecillas De sensei Huyen Ya que a partir De ese momento El tensi sabio Rikukin Comenzarían Una pelea De proporciones Increíbles Y al final El tensi sabio Utilizó una técnica Secreta Con la que consigue Liberar a su amigo De la energía negativa Que lo estaba Consumiendo Por otro lado El prota se reúne Con su equipo Y juntos se ponen Al tanto de la situación De esta forma Se dan cuenta Que Hoho Es uno de los objetivos De sensei Así que todos Se separan Y salen a buscarla En medio del camino El prota se encuentra Con algunos miembros Del sensei A los cuales venció Sin mayor problema Pero en un punto Se topa con un gran grupo Que se encontraban Atacando a dos De las chicas Del torneo Entre ellas Se encontraba La mismísima nieta De Rikukin A la cual estaban Amenazando Con el objetivo De que esta Los ayudara A obtener El Chutenrogo El prota interviene Y de alguna forma Consigue convencer A los sensei De retirarse Dejándole el camino libre Para continuar Con su búsqueda A todas estas Hoho continúa Luchando contra los tipos Que intentaron Secuestrarla Hace rato En medio de todo eso Descubrimos Que los miembros Del sensei Recibieron la misión De capturar a Hoho Por parte de una figura Misteriosa Todo esto debido A que pudieron Descubrir la relación Entre Hoho Y la muerte Del abuelo del prota Uniendo puntos Y viendo como han pasado Varias décadas Sin que Hoho Envejeciera Un solo año Es suficiente Para hacerla Sujeto de interés Para ellos Y que quieran Descubrir No solo su pasado Sino su relación Con la gran rebelión Vamos Que hasta los malos Del anime Se mueren Por saber Lo que oculta Esta mujer Aunque como siempre Hoho Se las arregla Para salir libre De la situación Sin un solo rasguño Y el caos Continúa por todas partes Pero al menos Pudimos ver Que la estrategia Del tensei sabio Funcionó a la perfección Claro Con sus efectos Colaterales Pero por lo menos Consiguió que Rikukin Regresara a la normalidad Con los tensei retirándose Y las peleas Dándose por culminadas Por la mañana Las cosas parecen Haberse solucionado O por lo menos Se han calmado Ya que por todo el templo Se pueden ver A las víctimas del ataque Incluso a algunos De los chicos Que conocimos Durante el torneo El prota y Hoho Se reencuentran Y este le dice a ella Que muy pronto Le revelará Todo lo que descubrió En su conversación Con el tensei sabio Hablando del tensei Este se acerca al prota Y le pregunte Si ya tomó una decisión Tendrá la voluntad De convertirse en su discípulo Y futuro tensei O seguirá adelante Con su vida Tal como venía El prota se sincerará con él Y le confiesa Que no quiere convertirse En el próximo tensei Aunque todavía Espera que poco a poco Puedan desenterrar Los secretos Detrás de la gran rebelión Justo cuando iba a tocar el tema Aparece uno de los guardas pandas Del templo Para mostrarles El descubrimiento Más inesperado de todos Y la verdad Detrás de todo el ataque El tercer Y principal objetivo Que había traído A los sensei Hasta ahí Era la captura Del sabio Shinchu Para entender eso Tenemos que cambiar La localización Ya que mientras Todo esto sucedía Los principales Miembros del sensei Se reunieron Para hablar Sobre el desarrollo De la misión Diciendo que Aunque fallaron En la captura De Hoho Y el robo Del Chuten Roku Cumplieron con éxito Su tercer Objetivo Todo gracias A Kiokei El verdadero líder De los sensei Pero como sucede Todo esto Verán En medio de todo el ataque Cuando todos estaban atentos De salvar sus propias vidas Y de proteger al tensi El sabio Shinchu Se había quedado Solo en su habitación Junto a sus dos lacayos De confianza Lo que ninguno De nosotros sabía Es que uno de ellos Era el mismísimo líder De los sensei Que vivió más de 3 años Infiltrado dentro del templo Todo con el objetivo De ganarse la confianza De los sabios Y preparar el camino Para ese momento Y obtener la verdad Que pocos conocen Detrás de la gran rebelión ¿Por qué? La verdad es que no estoy muy seguro Pero debemos admitir Que el líder de los sensei Hizo un muy buen trabajo De inteligencia Ya que durante los 3 años Que estuvo ahí Descubrió que aparte Del tensi sabio Hay una sola Persona que conoce Hasta los mínimos detalles De todo lo sucedido El sabio Shinchu Lo más importante Es que según toda la información Que recolectó Shinchu podía conocer Un secreto importante Relacionado al abuelo del prota Así que el líder de los sensei Asesinó al otro Lakaio Y comenzó a hacerle preguntas Al sabio Sobre lo que sucedió En realidad Durante la rebelión Al no obtener respuesta El líder llamó a Roryu Un miembro del sensei Quien utilizó Su habilidad especial Para manipular El alma de Shinchu Y copiar todos Sus recursos Cuando finalizaron Y estaban a punto de irse Shinchu comienza a provocar Al líder de los sensei Causando que este Lo asesinara Y justo en ese último Momento de vida Nosotros pudiéramos ver Aquí los recuerdos Que había pasado Tantos años Ocultando Al principio del vídeo Les había comentado Que durante la gran rebelión El abuelo del prota Cho Kaigi Se unió A un grupo de rebeldes Dejando atrás Su vida en el templo Así como sus amigos En la historia original Que el mismo Tensi sabio Le contó al prota Estos nunca fueron capaces De dar con el paradero De Kaigi Y ni traerlo De vuelta a casa Eso es verdad Pero solo Hasta un cierto punto Lo que no sabíamos Y lo que Shinchun Mantuvo en secreto Durante todos estos años Es que él sí Se encontró con Kaigi Cara a cara Y de hecho Kaigi le confió A él Su más grande secreto ¿Querés saber Cuál es su increíble secreto? Yo también Pero nunca lo dicen Lo que sí dicen Es que en ese momento Kaigi le propuso A Shinchun Que huyeran con él Sin embargo Shinchun decidió Regresar al templo Y es aquí Donde los recuerdos De Shinchun Toman el rumbo Que ya conocíamos Él regresa al templo En medio del camino Es torturado Y ha pasado todos estos años Cargando un secreto Tan grande Que al final del todo La muerte se torna En un gran alivio Más adelante Una gran parte De los miembros Del sensei Se reúnen una vez más Para discutir Todo lo que lograron Obtener De los recuerdos De Shinchun Sin embargo El mismo líder Les explica Que hay tantos recuerdos Y que estos son tan complejos Que le tomará Algunos días De cifrarlos Por completo Mientras todo esto sucede El prota y todos En el templo del sensei Descubren el lamentable Fallecimiento Del sabio Shinchun Los días pasan Y las cosas vuelven A una relativa normalidad Aunque suceden Algunas cosillas Que debo mencionar Ya que serán relevantes Para la trama Más adelante Principalmente Todo lo que tiene que ver Con Oiyanquin A pesar de ser claramente De los más poderosos De todos Terminó siendo expulsado Permanentemente Del templo Al que existía Pues estos descubrieron Que durante el torneo Usó técnicas De otra escuela Y ahora se encuentra De camino a Pekín Para trabajar En la compañía de su padre Donde las cosas También prometen Ponerse muy interesantes En cuanto al prota Una vez regresan a casa Este se cincera con Oho Y le cuenta Que no aceptó Convertirse En el próximo sensei Y que por eso No pudo descubrir Nada relevante Sobre la gran rebelión Ni mucho menos Sobre su pasado Oho se pone bastante triste Así que esta misma noche El prota decide convocar Una reunión Con todo su equipo Para explicarles El motivo detrás De su decisión A lo largo de todas Sus conversaciones En el templo El prota descubrió Que el tensi Es de hecho La persona que más sabe Lo que realmente sucedió En la rebelión Así que lo más lógico Sería pensar Que convirtiéndose En tensi El mismo podría Descubrirlo todo Eso era lo que pensamos Al principio Pero más adelante El prota descubrió Que aunque hubiera descubierto Todo lo que sucedió No podría revelarlo Ya que las normas De los tensi Ejercen una especie De control Sobre su portador Y están ligadas Con las 8 técnicas secretas Es decir Que por más conocimiento Que pudiera adquirir Existe la posibilidad De que ni siquiera Pudiera ayudar A Oho A descubrir Sobre su pasado Es por eso Que el prota Les propone Cambiar de enfoque Si el pasado De Oho Está de alguna forma Ligado A la gran rebelión Pero quizás No de la forma En la que ellos pensaban No vale la pena Solo averiguar Sobre la rebelión Sino más bien Indagar dentro De las personas Que sobrevivieron A esta Con ese cambio de planes Parece que ya tenemos Un camino en mente ¿No? Pues no Ya que en ese preciso momento El prota recibe Una llamada De gran urgencia Para participar En una importante misión En Pekín Pero para entender De que va todo esto Primero debemos Retroceder Algunos pocos días En el tiempo Cuando Ooyan Finalmente consigue Reencontrarse Con su familia En pleno corazón De Pekín Allí se topa Con su padre Quien supuestamente Estaba muy enfermo Pero no fue más Que un drama Para convencer A su hijo De quedarse Todo el tiempo Que fuera necesario En la ciudad Y por supuesto Encargarse Del negocio familiar Con los padres Exagerados Y la cuña de insoportable De buenas a primera Parece que estamos Ante el típico Arco de los dramas Familiares Pero las cosas Definitivamente Apuntan a ir Mucho más allá Si no No les estuviera Contando todo esto ¿No? Ya que tanto Ooyan Como su chofer Se comienzan a dar cuenta De que desde hace varios días Todos en la familia Han estado siendo vigilados Esa noche Mientras paseaba Por la ciudad Ooyan Y su chofer Comienzan a ser perseguidos Por una extraña camioneta De alguna forma Estos consiguen Quitárselos de encima Pero rápidamente Se dan cuenta De que no estaban Tratando con personas Normales Sino con usuarios De aquí Ya que justo Cuando pierden A la camioneta Los neumáticos Del auto En el que iba Ooyan Se prenden en fuego En ese momento Aparecen estos tres Enmascarados Y ahora si Comienza la verdadera Persecución Ooyan Y su chofer Comienzan a correr Lo más rápido que pueden Y en medio del camino Deciden separarse Obviamente Los tres enmascarados Van justamente Ooyan Así que después De unas buenísimas Escenas de persecución Llegan a un parque Y comienza Una increíble pelea Tanto por lo que Sucede en sí Durante el combate Como por la increíble Animación que solo Hitori Noshita Tiene por ofrecer Aunque al principio Pensábamos que Ooyan tendría la situación Más que controlada Rápidamente los enmascarados Demuestran que Podrán ser personajes Random sin nombre Aún claro Pero están fácilmente Al nivel de cualquiera Que haya participado En el torneo Pero no al nivel De Ooyan Este estaba a punto De patearles el trasero A los tres Pero justo en ese momento Recibe una llamada Del peliazul Si, el mismo Que conocimos hace poco Este le cuenta A Ooyan Que esos tres payasos Que lo estaban persiguiendo No son nada más Que sus primos O sea Los primos del peliazul Y fueron a Ooyan Y fueron a Ooyan Para probar su fuerza Después de enterarse De que pudo vencer A su primo Con tanta facilidad En el torneo Después de cenar Ooyan y el peliazul Salen a caminar Por toda la ciudad Hablan del torneo De las técnicas Y de las consecuencias Que dejó El gran ataque Al templo Pero más importante Ooyan le cuenta Que tanto él Y su familia Llevan varios días Siendo perseguidos Por personas desconocidas Y no están muy seguros Del por qué Hablando y hablando Llegan a la conclusión Más obvias de todas Que estas personas Están tras el poder De Ooyan Ya que justo Como el prota Ooyan Es el heredero De una de las Ocho técnicas legendarias Es muy posible Que al ver su increíble Poder en el torneo Ciertas personas Hayan descubierto su poder Y ahora andan Tras él Para robárselo Es por eso Que el peliazul Le propone Que contrato Algo de ayuda En ese asunto Pero no ayuda De cualquiera Sino de alguien Que pueda entender Exactamente La situación En la que Ooyan Se encuentra Nuestro prota Es aquí Donde la historia Se cruza Con lo que Les conté Antes El prota Recibe un llamado A su nueva misión Llega a Pekín Junto a Ho Ho Se encuentran Con Ooyan Y ahora sí Comienza la acción Pero antes El pago Ya que el prota No pierde tiempo Y rápidamente Hace que Ooyan Firme un contrato Por sus servicios Un contrato Eh sí Jodidamente caro Y no solo eso Sino que bien empresario El prota Le pide un jugoso Anticipo Antes de ponerse Manos a la obra Una cantidad de dinero Que Ooyan No tiene A ver Claramente La familia De Ooyan Es millonaria Pero él Por otro lado Es literalmente El hijo hippie Que lleva años Encontrándose a sí mismo En un templo en la montaña Con el pelo largo Y ese tipo de cosas Así que no le queda De otra Que pedirle el dinero A su padre De buenas a primeras Su padre Le dice que no Pero después De una buena lloradita Y una pequeña Tanda de manipulación Éste acepta Con eso Fuera de juego Ooyan Nuestro prota Jojo Y el pele azul Tienen una reunión Donde hablan abiertamente Sobre la misión Y el prota Llega a la conclusión A la que estos dos Habían llegado antes Esas personas Están detrás De Ooyan Con el único objetivo De robarle Su más grande técnica Técnica que recordemos Únicamente ha usado Públicamente En el torneo Por lo que el responsable De todo esto Se oculta Entre una de las caras Amigables Y otras no tan amigables Que conocimos Episodios atrás Ya con sus primeras Sospechas Y el dinero Todo el dinero El prota Y Jojo Se ponen en marcha Después de varios días Descubren que Ooyan Y su familia No están siendo vigilados Por una o dos personas Sino por tres grupos Criminales diferentes Y por ahora Pudieron descubrir La guarida De uno de estos Nuestros protagonistas Se infiltran en dicha guarida Que en realidad No es más Que un apartamento Común y corriente Mientras estaban Explorando el lugar Tres de los criminales Se despiertan Pero Como siempre Ojo soluciona La situación Y ya con el camino Despejado Continúan con su búsqueda Después de recoger Todo el material Que ese grupo Había conseguido grabar De Ooyan Y su familia Capturan a los otros Dos miembros Y continúan El resto del día Atrapando al segundo Grupo de criminales Todo parece muy fácil Demasiado fácil Diría yo Hasta que llega el turno De atrapar al tercer grupo Ya que a diferencia De los otros dos Este sí que estaba Conformado por usuarios De aquí Y unos muy poderosos Que consiguen Darles pelea Por un muy buen rato Aquí comienzan Tres peleas El pelea azul Contra el tipo De los dardos El prota Contra el robusto Y Ooyan Contra el tipo De la cicatriz Tanto el prota Como el pelea azul Consiguen vencer A su oponente Con relativa facilidad Y lo mismo Pensamos que sucedería Con Ooyan Ya que este Llevaba una clara ventaja Ooyan utiliza Una técnica Muy potente Con la que consigue Reducir 20 veces La velocidad Del tipo De la cicatriz Dejándolo Completamente indefenso Ooyan Ya se encontraba Dando su discurso Ganador Explicando la habilidad Y toda la cosa Hasta que De repente El tipo Consigue zafarse De su técnica Y le da un golpe Con el que lo deje Inconsciente en el suelo Rato después Ooyan despierta Pero no hay nadie A su alrededor Mientras exploraba El sitio Se encuentra con el prota Y el pelea azul Quienes tenían capturados A los tres criminales Sí Incluido al tipo De la cicatriz Ooyan Les pregunta Si ellos lo capturaron Pero ellos piensan Que fue Ooyan El que lo capturó Así que Sí Ooyan No fue Y los otros Tampoco ¿Quién lo hizo? En lugar de No sé Preguntarle directamente Al tipo de la cicatriz Quien carajos Fue el que lo venció Se olvidan Completamente del tema Por ahora La prioridad Es una sola Averiguar Quien los contrató Así que el prota Comienza a interrogarlos Uno por uno Concentrándose Más que nada En el de la cicatriz Ya que Parecía ser el líder Pero como este No les dijo Ni una sola palabra El prota Recurre a amenazarlo De la forma Más ruin Que se le pudo ocurrir El prota Ya estaba a punto De protagonizar Una nueva temporada De los Peaky Blinders Cuando Ooyan Recibe una llamada Era su hermano Y lo llamó Para decirle Que esa misma tarde Unas personas Misteriosas Intentaron secuestrar Tanto a su padre Como a su pequeño sobrino Al escuchar la noticia Ooyan se vuelve loco E intenta matar Al tipo de la cicatriz El prota Consigue calmarlo Y en eso El tipo de la cicatriz Decide confesar Este les cuenta Que ni él Ni su equipo Tuvieron nada que ver Con el intento De secuestro Ya que entre ellos Tienen un código Que les prohíbe Atacar a civiles Vigilarlos Si Pero atacarlos Jamás Gracias a la confesión Del tipo de la cicatriz Y a las mismas Investigaciones del prota Y su equipo Pudieron descubrir Un patrón Entre los diversos Grupos criminales Que atraparon Pues resulta Que todos Fueron contratados Por clientes falsos Es decir Por intermediarios Entre los criminales Y la verdaderamente Detrás de todo el plan Sin embargo Pudieron descubrir Que curiosamente Uno de esos clientes falsos Trabaja para la empresa De uno de los sabios Del templo El sabio Wang Aunque este no es el único Así que todavía Les toca averiguar Que otras personas Están detrás de todo Para eso El prota propone Una idea Bastante arriesgada No sé si recuerdan Pero un poco antes En el resumen Se les había comentado Que tanto Ouyang Como el Pele Azul Son Jutsushi Guerreros muy poderosos Con la capacidad De ver el futuro Claro Bajo ciertas condiciones El prota Está consciente de ello Así que les propone Utilizar sus poderes Para ver en el futuro Y obtener más información Sobre el sabio Wang Y sus aliados Es decir Descubrir de una vez Por todas Quienes están detrás De todo esto El Pele Azul Acepta Pero teme que haciéndolo Solo entre él Y Ouyang No puedan conseguir nada Así que propone Usar una técnica Secreta de su familia Que les permita Hacer una adivinación Entre tres Él, Ouyang Y el prota Los chicos Se ponen en posición Y comienzan a indagar Y comienzan a indagar Dentro del espacio-tiempo Eh, no me pregunten Cómo Porque no entendí Pero lo importante Aquí es que la técnica Fue todo un éxito Y lograron ver que Aparte del sabio Wang El otro involucrado También es un sabio Muy poderoso Llamado Chen Eh, no necesitan Entender todo Sobre esta parte Pero sí es muy importante Que tengan claro Que una vez Dentro del espacio-tiempo Los chicos Tienen la capacidad De hacer cualquier pregunta Pero dependiendo De qué tanto afecta Su respuesta Al equilibrio Del universo Esta tendrá Un menor O mayor costo A pagar Es por eso Que apenas llegan El prota pregunta A modo de prueba El resultado De una lotería local El costo Es muy bajo Porque no afecta Mucho en el gran orden De las cosas Luego Cuando preguntan Quiénes son los involucrados En todo lo del secuestro El costo es alto Ya que es una pregunta Medianamente importante Y es justamente por eso Que la adivinación No podía ser ejecutada Con solo dos personas Ya que el costo vital Sería tan alto Que podría haberles restado Algunos años de vida A cada uno Al ver que todo había salido bien El prota aprovecha Para hacer la pregunta Que tanto tiempo Había esperado resolver Con la esperanza De obtener una respuesta Pero al tratarse De algo tan complejo Se genera una gigantesca Bola de energía Que por muy poco Consigue absorber A nuestro protagonista Esta sigue creciendo Y creciendo Y creciendo Hasta que parece Que podría incluso Absorberlos a los tres En el mundo material Hojo rápidamente Se da cuenta De que las cosas No iban para nada bien Ya que el ki de todo Se comenzaba a descontrolar Al mismo tiempo Que comenzaban a sangrar Es decir Sus energías Estaban en un completo caos Hojo comenzó a colocar Los cuerpos de los chicos En posiciones extrañas Todo para liberar El flujo de ki Y regresarlos A la normalidad Ya con los enemigos Identificados Y después de perdonar Al prota Por casi matarlos A todos Comienza la segunda Etapa del plan Al día siguiente El prota llama A tres de los tipos Que estuvieron siguiendo A Ojan Todos estos días Pero al contrario De lo que me imaginaba Este no los llama Para golpearlos Ni nada parecido Sino para contratarlos Y pedirles Que hagan Un pequeño trabajo Y si pensaron Que estaba bromeando Cuando dije Que el prota Ya hasta parecía Un Peaky Blinder Tan solo escuchen Lo siguiente Resulta que Ese mismo día Los dos sabios Involucrados Recibe un pequeño paquete Cada uno de estos Con fotografías De la persona Más importante Para cada sabio Al sabio Wang Le llegaron imágenes De su nieto Mientras que a Chen Le llegaron imágenes De su pequeña nieta Dejando más que claro Que esta es una amenaza Para que los dejen en paz Y funciona Ya que seguido a esto Ambos sabios Piden a todos Sus espías Que se retiren Me parece un poco raro Que se vayan a dar Por vencidos Tan fácilmente Pero ya veremos Que sucede al final El prota Se reúne con todos Los grupos criminales Y después de asegurarse Que todas sus misiones Fueron canceladas Les da a cada uno Una pequeña compensación Económica Ya saben Porque nuestro prota Es gángster Pero inteligente Y sabe Que lo último Que le conviene Es ganárselos Como enemigos El tipo de la cicatriz Y todos sus compañeros Aceptan el dinero Quedan en muy buenos términos Con el prota Y se despiden Eh Asunto solucionado ¿No? A simple vista Parece que sí Pero lo que vemos Más adelante Me dice que esto Solo ha comenzado Ya que al mismo tiempo Que el de la cicatriz Y sus compañeros Se retiraban A lo lejos Vemos nuevamente A un tipo igual No solo esto Sino que este otro Se desvanece Como si de humo Se tratara El prota Y el resto Se van a comer En un restaurante Donde básicamente Dan por culminada La misión En medio de todo eso El prota Le dice a Ouyang Que aunque prácticamente Ya hayan terminado La misión Lo mejor será Que se vaya de la ciudad Y se aleje De su familia Por un buen tiempo Ya que al ser Su más grande debilidad Más personas Seguron Querrán atacarlos En el futuro Pero sobre todo Le dice Que en su ausencia Su familia Necesitará A alguien Que los proteja Allí es donde Entra el peleazul Ya que este Le propone Que contraten A sus tres primos Como guardias De seguridad Después de verlos Pelear Y de tener La recomendación De su propio hijo El padre De Ouyang Los contrata Ya con todo Bajo control El peleazul Regresa a la ciudad Natal Y Ouyang Se propone A comenzar A viajar Por el mundo Antes de continuar Tenemos que aclarar Algunos otros asuntos Y para eso Retroceder Algunas semanas En el tiempo Recuerdan cuando Les dije Que Ouyang Fue expulsado Del templo Al que solía Pertenecer Resulta que Aparte de su expulsión Ese mismo día Ocurrió un asunto De gran importancia En el templo Ya que uno De los monjes Más sabios Había despertado De su meditación Después de un montón De años Y las cosas Que tenía Para decir En realidad Eran puras locuras A ver Se nota que Muy en el fondo El monje Lu Tenía algo bueno Que decir Solo que Nadie sabía Muy bien Que Y estaban Más ocupados Intentando soportar Los ataques Que este lanzaba Que intentando Descifrar lo que decía En la actualidad El monje Lu Se pone aún más loco Que en las ocasiones anteriores Y comienza a atacar a muerte A otros de los monjes Que había ido a cuidarlo Luego de eso El monje Lu Se desmaya Pero antes de quedar Completamente inconsciente El otro monje Le cuenta Que uno de los más Grandes poderes Del templo Fue heredado Recientemente Por un joven Pero no tenemos Demasiado tiempo Para pensar en los detalles Ya que esa misma noche Sucede una buena tanda De cosas Ultra sospechosas Primero tenemos Al peliazul Quien estaba De lo más tranquilo En su habitación De hotel Cuando una extraña mujer Comenzó a tocar su puerta Tal cual como si De una película De terror Se tratara Luego la mujer Aparece en su ventana Y sin pensárselo Dos veces El peliazul Sube a la azotea Para averiguar De qué se trata Todo eso El peliazul Comienza a pelear Con la mujer Y esta es bastante fuerte Pero lo más extraño De todo Es que justo En ese momento Aparece Otra exactamente Igual Esta pelea Es sencillamente increíble Pero antes de que pueda Escalar a mayores Aparece otro sujeto Quien le confiesa Venir con la única misión De acabar con él Quien es ese tipo Ya lo veremos Pero antes Vamos con Ojan Quien se encontraba De lo más tranquilo Comiéndose una sopita De fideos Cuando aparece Un extraño hombre El cual Le entrega un sobre Lleno de fotos En modo de amenaza No se preocupen Ya que en las fotos No aparece ningún Miembro de la familia De Ojan Pero si todos los criminales Que lo estuvieron espiando Y que al final No resultaron Ser tan malos El tipo También le entrega Un teléfono Para que hable Con su líder Un tipo de cabello Blanco muy extraño Que intenta reclutarlo A su organización ¿Con qué objetivo? No estamos muy seguros Pero este le dice Que busca reunir A todos los herederos De las ocho técnicas Legendarias Ya que él también Es uno de ellos Al final de todo El peli blanco Solo le dice Que lo piense Y que cuando tenga Su respuesta Él mismo Lo estará esperando En la aldea Bijou Por otro lado El peli azul Logró derrotar A las extrañas mujeres Que al final Resultaron ser Solo un par de muñecas Controladas Por el otro sujeto De allí El tipo Rápidamente Dice al peli azul Que tiene un mensaje De su líder Quien resulta ser El mismo tipo Peliblanco Que habló Con Ojan El peli blanco Vuelve a decir La misma cháchara De que lo invita A la aldea Bijou Y otras cosas más Pero justo Como en el caso anterior El peli azul Le dice que no Aunque al ver Los extraños poderes Que utilizan sus seguidores Así como sus curiosas actitudes El peli azul se interesa Y le pide al tipo Que lo lleve a conocer A su líder Por el lado de Ojan El hombre no le da más detalles Sobre el objetivo De la organización Pero si le aclara Que no importa Si se une a ellos o no Ya que su líder Siempre lo apoyará Y se dedicará A erradicar A todas las personas Que intentaron hacerle Un mal a él O a su familia Incluidas aquellas personas Que a simple vista Parecen bondadosos Pero que se acercaron A él Con otro tipo de motivos Al escuchar esto Ojan se preocupa Ya que suenan de todo Menos como personas pacíficas Así que rápidamente Llama al peli azul Para advertirle De la situación Pero el peli azul Solo le dice Que ya se encuentra En camino a conocer Al patriarca Y le cuelga Por otro lado Tenemos al prota Quien tiene una reunión De emergencia Con su equipo En las oficinas De Tsukutatsu La compañía Para la que trabaja Aquí su jefe Les explica Que acaban de recibir Una nueva misión De alta importancia Él y Hojo Deben ir a otra ciudad Para capturar A Chen Duo Una de las trabajadoras A tiempo parcial De otra división De su compañía La cual asesinó A su superior Y se dio a la fuga Esta misión Es de alta importancia Y deben capturarla A como de lugar Ya sea viva O muerta Pero deben tener Mucho cuidado Y no particularmente Por los asesinos O cualquier villano De turno Que pueda surgir Sino de mantener La identidad De Hojo Lo más oculta posible Y no llamar La atención De los altos mandos De Tsukutatsu Con el asesino Chen Duo Como objetivo Y la condición De que deben pasar Lo más desapercibidos Posibles El prota y Hojo Inicien una nueva misión Donde además Tendrán que colaborar Con otros de los trabajadores De Tsukutatsu Con los que se comunicarán A través del típico Grupito de Whatsapp Y lo más importante Deben actuar Con toda normalidad Para evitar atraer La atención Sobre Hojo Entre estos Al primero que conocemos Es a Xiao He Quien es una especie De psicópata Porque de buenas a primeras Se presenta como un tipo Cuyo único hobby Es matar Si Todo muy normal Una vez llegan a la ciudad Donde su objetivo Chen Duo Fue vista por última vez Todos Se ponen manos A la obra Eh bueno Más o menos Ya que nuestros protagonistas Hacen todo lo posible Para mantener un perfil bajo Así que los que en realidad Se ponen en acción Son el psicópata Y Shen Kyu Un tipo rubio Que se la pasa en patineta Este nuevo E improvisado Duo Comienza a seguir Una nueva pista Que daba a entender Que Chen Duo Estaba buscando A una anciana Llamada Mei ¿Qué tiene que ver La anciana En todo esto? Pues no lo sabemos Pero poco a poco Se nos confirma Que la pista Es verdadera Ya que entre más Se iban acercando A la verdad Más turbia Se iba poniendo la cosa Y así Hasta que son atacados Por un grupo De ratas Que eliminan fácilmente Paralelo a esto Vemos como Chen Duo Se adentra En lo más profundo Del bosque Allí se encuentra Con la anciana Mei A la cual Intenta llevarse consigo Primero por las buenas Y luego Si Por la fuerza En respuesta a esto La anciana libera Un increíble poder Dejando claro Que no se trata De una anciana ordinaria Ni mucho menos Comienza una pelea Pero en eso La anciana Es defendida Por un viejo Al que no se si recuerdan Pero es uno De los miembros Del sensei En fin El punto es que El viejo Es igual O más poderoso Que Chen Duo Así que la enfrenta Y consigue Hacerle frente Por un buen rato Es de esta forma Que descubrimos Que los poderes De Chen Duo No son técnicas De ki ordinaria Sino que se trata De brujería oscura Muy avanzada Al mismo tiempo Que sucede todo esto El prota Cojo El psicópata Y el rubio Emprenden camino Hacia el bosque Pues descubrieron Que justamente allí Se encuentra La casa de la anciana En medio del camino Son atacados Por un grupo De enmascarados Bastantes extraños Los cuales al principio Parecían bastante débiles Pero resulta Que poseen Unas armas mágicas Especiales Capaz de repeler ataques Incluidos Los fuertes ataques Del psicópata Pero de igual forma Consiguen derrotarlos Gracias al rubio Ya que la condición Para que el arma funcione Es que tu oponente Te ataque con intenciones asesinas Intenciones que obviamente Tiene el psicópata Pero no al rubio Y es así Como este consigue acercarse Lo suficiente Para vencerlos a todos Justo en ese momento Aparece un tipo Todo deprimido Llamado Meng El cual les revela Ser otro de los trabajadores De Soku Tatsu Sin embargo Este no estaba ahí Solo para ayudarlos En su búsqueda Sino para pedirles Que dejen de perseguir A Chen Duo Bueno No exactamente Sino para pedirles Que la capturen con vida Y que dejen Que el destino de Chen Duo Quede en manos De la oficina central Porque a todas estas Las especificaciones De la misión Es que la capturen Ya sea viva O muerta Pero ¿Qué tiene que ver Ese tipo Meng con Chen Duo? Pues básicamente Nos explica Que se siente Algo responsable De su existencia Verán Hace muchos años Una organización Clandestina Llamada La Organización Medicinal Iniciaron un nuevo proyecto Para dar a luz A las técnicas De brujería Supremas Para eso Secuestraron a 49 Recién nacidos Y los inyectaron Con altas dosis De un fuerte veneno Obviamente No todos Lograron sobrevivir Pero los que si lo hicieron Fueron criados juntos Y se les enseñó Todas las técnicas Posibles de brujería Sin embargo Al poseer el veneno En su interior Y al transmitirlo A todos a su alrededor Las dosis de toxinas Eran increíblemente altas Causando Que solo los más fuertes Sobrevivieran Al final La única persona En sobrevivir Fue Chen Duo Obteniendo el título De niña bruja santa Todo esto Ocurría en secreto Sin embargo Los años pasaron Y poco a poco Comenzaron a salir a la luz Las terribles prácticas De la organización medicinal De esa forma De esa forma Se convirtieron En el objetivo De todo tipo De organizaciones De usuarios de Ki Incluyendo A Sokutatsu Fue así Como hace 5 años Sokutatsu Organizó una misión Para deshacerse De la organización medicinal De una vez por todas En dicha misión Participó Meng Pero este Al ver que Chen Duo No era más Que una pequeña niña Decidió Perdonarle la vida Y le pidió A los altos mandos De Sokutatsu Que le permitieran Unirse a la organización Y poco a poco Comenzar una nueva vida Vida Que luego usó Para asesinar A uno de sus superiores Y desatar Todo lo que estamos Viendo ahora Todos están de acuerdo En atrapar a Chen Duo Con vida Y dejarle la decisión De matarla A los altos mandos De la compañía Bueno Todos Excepto el psicópata Quien se enoja un poco Pero igual termina aceptando Al final Todos siguen adelante Y se encuentran Con el viejo de Sensei El cual consiguió acabar Con todas las secuaces De Chen Duo Pero que de todas formas No pudo evitar Que esta secuestrara A la anciana Mei Al final El viejo les pide Que por favor Rescate a la anciana Y les revela Que Chen Duo No anda sola Sino que viene acompañada Por un montón de ayudantes Todos bastantes débiles Pero que todos Llevan unas armas mágicas Que les permiten Dar suficiente pelea Justo en ese momento Son contactados Por Dongbei Otra de las chicas Con las que estarán Participando en la misión Esta les dice Que encontró a Chen Duo Y que pudo calcular La dirección A la que se dirige Según sus cálculos Esta va caminando A una especie De fábrica abandonada A las afueras De la ciudad Pero lo más extraño De todo Es que pudo descubrir La identidad De uno de sus secuaces Y descubrió Que este no se encuentra En la base de datos De los usuarios de aquí Es decir Se trata de una persona Completamente normal Todos emprenden Su camino Hacia la fábrica Y una vez llegan Se encuentran Cara a cara Con Chen Duo Y sus secuaces Estando allí Men intenta Hacerle entrar en razón Sin embargo En ese mismo momento Ella lo recuerda Pero no lo recuerda Como la persona Que lo salvó De la organización Medicinal Sino que lo recuerda Como el tipo Que arruinó su vida Aún así Men intenta aclarar Las cosas Pero los secuaces De Chen Duo Se ponen a la defensiva Iniciando una gran pelea Entre todos los presentes Por un lado Tenemos a los secuaces Utilizando sus extrañas Armas mágicas Y por el otro A todos los de Sokutatsu Cada uno Sus técnicas Obviamente Los del Sokutatsu Son mucho más fuertes Y los derrotan Todo parecía ir bien Hasta que Chen Duo Se sacó Un nuevo truco De la manga Mejor dicho De la boca Ya que esta Les dio a sus secuaces Una pequeña muestra De su saliva Dándoles un power up Suficiente Para ahora sí Darles buena pelea A los del Sokutatsu Y de paso Distraerlos lo suficiente Para darle a ella La oportunidad de escapar Lo bueno Y con lo que ella no contaba Es que durante todo este tiempo Hoho y el prota Habían estado viendo De lejos la escena Y salieron corriendo Detrás de ella Para poder alcanzarla Mientras el resto Se encargaban De detener a los secuaces Hoho y el prota Alcanzan a Chen Duo Y consiguen hacer frente Por un buen rato Y bueno Por hacerle frente En realidad Me refiero a que Después de un buen enfrentamiento Ya estaban a punto De atraparla Sin embargo De la nada Esta es rescatada Por un nuevo secuaz El cual lleva consigo Un extraño látigo Que es en realidad Una de las armas Mágicas de mayor nivel El nuevo secuaz Consigue mantener A Hoho a raya Ya que porta un escudo Que ni nuestra Hoho Consigue romper Sin embargo Este supuesto Gran escudo No es infalible Ya que en ese momento Es atacado por un nuevo participante Un francotirador Ultrapoderoso Que incluso Desde una gran distancia Consiguió estar A punto De romperle el escudo Shen Duo Y el del látigo Escapan Y justo cuando Hoho y el prota Estaban a punto De volver a perseguirlos El francotirador Misterioso Vuelve a lanzar un tiro A modo de advertencia Prácticamente Indicándoles Que al menos Por el momento Es hora de retirarse Ambos Regresan a la fábrica Donde se reúnen Con los demás Una vez allí Todos se presentan Formalmente Y poco a poco Descubren Que toda esta misión Tiene más inconsistencias De las que pensábamos Y que todos esos huecos Vienen No solo por parte De Shen Duo Sino de sus mismos Superiores En Sokutatsu Sea como sea La realidad Es una Tienen que atrapar A Shen Duo A como dé lugar Y aunque hoy No consiguieron La gran cosa Si que descubrieron Algunos puntos Interesantes Como la ridícula Cantidad de dinero Que Shen Duo Y su grupo Deben manejar Para que tantos De ellos Puedan portar Esas armas Mágicas Y no solo eso Sino que con ella Debe estar trabajando Un maestro refinador De alto nivel Que son básicamente Las únicas personas Capaces de crear Armas mágicas Tan poderosas Como el látigo Que vimos hace rato Este es un dato importante Ya que nos queda claro Que no nos estamos Enfrentando Solo a una brujita Venenosa Y a unos cuantos Seguidores Sino a toda Una organización Más grande Y poderosa De lo que imaginamos Al día siguiente Conocemos a otros De los miembros Restantes del equipo Lu Shung El francotirador Que los ayudó La otra noche Justo en ese momento Todos reciben llamadas Urgentes de sus superiores Quienes les indican Que el objetivo principal Ya no es solo Capturar a Chen Duo Sino deshacerse De la organización A la que ella Y su combo Pertenecen Una organización Llamada Chin Ye La cual es catalogada Como una secta Muy poderosa Ubicada en la aldea Bi Joe A todas estas ¿Recuerdan que más Se encuentra en la aldea Bi Joe? Así es La secta Liderada por el tipo De cabello blanco El mismo tipo Que andaba detrás De Ojan Y que consiguió Atraer al peliazul Les recuerdo todo esto Porque más adelante Vemos que después de todo El peliazul Se fue a la aldea En plan de turista Para averiguar De que se trataba Toda la secta Y Ojan lo siguió Para asegurarse De que se mantuviera A salvo Durante todo ese tiempo Fueron recibidos Por el peli blanco Quien en realidad Es bastante amable Y aunque no nos revela Más sobre su objetivo Principal Si descubrimos Que el mismo Es un maestro Refinador De alto nivel Y que de alguna forma Posee una especie De horno Capaz de hacer Que una persona Completamente normal Desarrolle su ki Lo que es solo Otra forma de decir Que puede darle Superpoderes Pero El horno Realmente no está Terminado Y para ello Necesita de la ayuda De personas Como Ojan Y el peliazul Que recordemos Son Jutsushi Unos hechiceros Bastante rotos Ojan dice Que lo va a pensar Pero en realidad No se lo piensa Ni dos veces Antes de hacer Sus maletas E irse a la aldea Con el peliazul A su lado Pero en medio Del bosque Son interceptados Por el peli blanco Y varios De sus subordinados Este les dice Que pueden irse Pero no sin antes Darles el honor De una buena pelea Es así Como comienza Una gran batalla Entre Ojan Y el peliazul Contra otros 7 usuarios De ki Cada uno Más fuerte Que el anterior Aunque la pelea Estuvo increíble Sobre todo Por parte de Ojan Que está rotísimo Durante todo este tiempo Pensábamos Que era solo Una artimaña De las personas Del culto Para deshacerse De ellos Antes de que se fueran Sin embargo Fue todo lo contrario Si fue un truco Pero en realidad Un truco Para determinar El carácter Tanto de Ojan Como el del peliazul Y saber si eran Personas de fiar Al final El peli blanco Les dice Que ambos Resultaron ser mejores De lo que él pensaba Pero que podían irse Si eso era lo que querían Ya que él No los obligaría A permanecer En la secta Ojan Ya estaba listo Para irse una vez más Pero el peliazul Decide quedarse Por su propia cuenta Y al final Ojan También decide Quedarse para Pues para hacerle compañía A su amigo Y asegurarse De que no suceda Nada raro Pero esa noche Si que sucede Algo extraño Y es que justo Después de la pelea Shen Duo Llega a la aldea Para entregarle Al peli blanco Una especie De pokebola Con la anciana Mei en su interior La cual se encontraba En una especie De limbo Mmm Como que las cosas Finalmente Comiencen a encajar ¿Verdad? Al día siguiente Algunas personas Se encuentran Con Ojan Completamente desmayado A las afueras De la aldea Cuando ese se despierta Pide hablar Directamente Con el peli blanco Para pedirle Que sea cual sea Su gran plan Debe dejarlo De lado Inmediatamente Aquí Ojan nos cuenta Que pasó Toda la noche Intentando ver el futuro Pensando en que sucedería Si el peli blanco Y su secta Logran ejecutar su plan Al final No pudo ver Nada en concreto Ya que cuando pensaba En esa simple pregunta Se generaba Una bola de energía Descomunal Indicando que sea Lo que sea Que la secta planea Las consecuencias Que traerá consigo Dicho plan Son gigantescas Una vez más Ojan le pide al líder De la secta Que se detenga Pero este le dice Que seguirá con su plan Aunque sea Lo último que haga Ambos Se preparan para pelear Pero en ese momento Son interrumpidos Por uno de los miembros De la secta Para alertarlos De que acaban de llegar Unas personas Bastantes raras A la aldea Y como no Obviamente Estos raritos Son nuestro prota Koho Y el resto De miembros De Sokutatsu El prota Se reúne con el líder De la secta Y le dice Que su único objetivo Es llevarse A Chen Duo Ya que ella mató A alguien de su empresa Y bla 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 El peli blanco Acepta que Chen Duo Hizo algo ilegal Pero igualmente Desconfía de las intenciones De los altos mandos De Sokutatsu Eso sumando De que Chen Duo Es un valioso Miembro de la secta Dejando claro Que si quieren Llevarse la brujita De los venenos Primero tendrán Que pasar por encima De él Y todos sus miembros Aunque ese es El verdadero objetivo Ya que como les dije En realidad Lo de Chen Duo No es más Que una simple excusa Que usaron sus superiores Para deshacerse De la secta Shinjie Pero ¿Por qué? Ok Para esto Tendremos que retroceder Algunas horas en el tiempo Mientras estaban Camino a la aldea Los chicos de Sokutatsu Comenzaron a hablar Sobre la misión Y descubrieron Lo mismo que Ojan y el peli azul También descubrieron Durante sus días En la secta Básicamente Que el peli blanco Y compañía Tienen una manera De desarrollar el ki En personas normales A simple vista Eso no suena Como un problema Pero sí que lo es Y uno grandísimo Ellos nos cuentan Que en el mundo Existe una cantidad Limitada Y fija De usuarios de ki Una cantidad Que jamás Debe superar Los 50 mil usuarios En todo el mundo Si esa cantidad Fuera alterada Aunque sea En lo más mínimo Las consecuencias Serían inimaginables Justo como vio Ojan Cuando intentó Predecir el futuro Es decir Que los planes Del peli blanco Podrían alterar El equilibrio natural De las cosas Y detonar Todo tipo De conflictos Internacionales Ya que las personas Normales No están preparadas Para lidiar Con tantos usuarios De ki Y los usuarios De ki No son las personas Más organizadas De todas Por lo que Si hay muchos De ellos Las cosas Serían un Completo desastre Por supuesto El peli blanco En realidad No sabe Que estos también Vinieron a detenerlo A él Aunque ha comenzado A sospecharlo Es por eso Que permite Que los de Sokutatsu Se queden Algunos días Más en su aldea Y le pide A varios De sus subordinados Que los mantengan Vigilados Ojan y el prota Se ponen al día Con la situación Y Ojan le dice Que si su plan Es detener a la secta Que pueden contar Con él Pero es el único Ya que Por otro lado El peli azul Ha comenzado A ayudar Al líder De la secta Con su horno Hacen algunas pruebas Pero al final El horno Se daña Sin embargo En lugar de arruinar Sus planes Todo salió Incluso mejor Para el peli blanco Ya que descubrió La manera De cómo reparar E incluso mejorar El horno Por su propia cuenta Claro Con un poco De ayuda Del peli azul A cambio De su trabajo El líder De la secta Le entrega Al peli azul Un libro Que contiene La técnica De refinación La cual Es una De las ocho Técnicas legendarias Prácticamente Al mismo nivel Que la técnica De Ojan Y la del prota Por otro lado Los miembros De Tsukutatsu Se reúnen Para ponerse al día Con la información Que han podido Recolectar Hasta ahora La cual En realidad No es mucha En ese momento Son contactados Por Dongbei A quien todavía No conocemos Personalmente Este les envía Un documento Con la información Y datos personales De absolutamente Todos los miembros De la secta Todos Se sorprenden De que sin siquiera Estar allí Esta haya podido Recolectar Toda esa información Así que le dicen Que para poder Confiar en ella Necesitarán Que revela Su verdadera identidad Dongbei Acepta Y les revela Su verdadero nombre El cual No importa Porque la seguiremos Llamando Dongbei Y también Les muestra Su verdadero rostro Revelándoles Que todo este tiempo Ha estado Encerrado En una especie De cápsula Pero que puede Comunicarse Con ellos A través del celular Y obtener Toda esa información Ya que ella Tiene la capacidad De controlar Las ondas eléctricas Y por ende Acceder al internet Y hacer Todo lo que desee Controlar cámaras Escuchar los micrófonos En los celulares Todo eso Es pan comido Para ella Y es la única forma En la que puede Ayudarlos en su misión Con eso Fuera de tema Todos terminan De entrar en confianza Y comiencen a planear Cómo y cuándo Llevarán a cabo El ataque a la secta Por otro lado Menk Pide a algunos De los superiores De la secta Permiso para hablar Con Chen Duo Al principio Estos no querían Pero lo dejan pasar Después de comprobar Que no tiene Malas intenciones En ese momento Chen Duo Le revela Por qué mató A Liao A su superior A su superior A su superior Del Shokutatsu Pero para entender Todo esto Debemos transportarnos Algunos años En el tiempo Específicamente Cinco años Desde el momento Exacto En el que ella Fue rescatada De la organización Medicinal Aunque Menk Fue el encargado De rescatarla Chen Duo Fue entregada A Liao Quien se la llevó A una especie De laboratorio especial Diseñado Para lidiar Con casos Como el de ella Casos Donde las personas Generalmente Usuarios de aquí No solo son Un riesgo Para sí mismo Sino para toda La sociedad Una vez allí Los ayudan A desarrollarse Y llevar Una vida Ordinaria Al principio Chen Duo Estaba súper Traumatizada Por todo Lo que vivió En la organización Medicinal Hasta el punto De que no Hablaba No reaccionaba Y lo único Que podía hacer Era obedecer Órdenes Concretas Era como Un cuerpo Sin vida Personalidad O decisión Propia También Le hicieron Un súper Traje Capaz De retener El veneno Que emite Su cuerpo Con el que Pudo comenzar A relacionarse Con los demás Después De algunos meses Comenzó A mostrar Algunos avances Llegando Hasta el punto De salir Del laboratorio Comer Por su propia Cuenta Y básicamente Se fue Convirtiendo En una persona Más o menos Normal Pero No lo suficiente Al menos No para dejar La libertad Ni para Vivir Una vida Ordinaria Mucho menos Para seguir Invirtiendo Tiempo Y dinero En su Recuperación Los altos Mandos De Sokutatsu Estaban a punto De abandonarla Y dejarla Su suerte Es por eso Que apenas Comenzó A desarrollar Su ki Liables Propuso Que utilizaran Sus habilidades Para algo De verdadera Utilidad Es así Como Chen Duo Pasó a ser Parte de la Organización Haciendo Todo tipo De trabajos De asesinatos De forma Rápida Y minuciosa Al mismo tiempo Que estos La ayudaban A controlar Paulatinamente El desarrollo De su veneno Y a relacionarse Con los demás Por supuesto Todo esto Bajo ciertas Condiciones Y una de esas Era que Ella tendría Que utilizar Una especie De collar Con el que Estos Podrían Neutralizarla O sea Matarla Esto Si hacía Algo Sospechoso Pero todo Cambió Un día En el que Durante Una de sus Misiones Se encontró Cara a cara Con el líder De la secta Estos Estuvieron A punto De pelear Pero de la nada Este la encierra En una de sus Pokebolas Ocasionando Que la señal De su collar Se desvaneciera De un segundo A otro Y que sus Superiores Senso Kutatsu Prácticamente La dieran Por desaparecida Bueno No del todo Ya que no tienen Manera de saber Si sigue Viva o muerta Y sea cual sea El caso Deben encontrarla Debido a que Emitiendo toxinas Ultra tóxicas Es por eso Que los altos Mandos de Sokutatsu Lanzan una alerta De alta prioridad Para que la encuentren En los próximos Tres días De no ser así Detonarán el collar Que esta tiene En su cuello Para deshacerse De ella De una vez Por todas Por otro lado Chen Duo Despierta en medio De la aldea Bi-Jou Le explica la situación Al peli blanco Y este le dice Que a partir de ahora Puede hacer Lo que ella quiera Bien sea Seguir su propio camino O regresar Con los que la han Mantenido controlada Todos estos años Por un momento Chen Duo Piensa en regresar Con los de Sokutatsu Pero en eso El peli blanco Le revela Que el collar Que estuvo llevando Todo ese tiempo No era más Que un arma Para asesinarla Cuando fuera necesario Este le propone Que se una a su secta Ya que allí No solo podrá ser libre Sino que trabajarán juntos Para neutralizar El veneno En su cuerpo De una vez Por todas Chen Duo Acepta Pero le dice Que antes Necesita reunirse Con Liao Por última vez Esa noche Ambos se encuentran En una fábrica Abandonada Chen Duo Acompañada Por el peli blanco Y Liao Con un micrófono Con el que Los altos mandos De la organización Escuchaban hasta La más mínima palabra Sin perder más tiempo La chica le dice Que quiere ser libre Y que a partir de ahora Seguirá su propio camino Liao No la deja Ni terminar La oración Con el que le da Tremendo puñetazo En el rostro En ese momento Los altos mandos Le dan a Liao La orden De detonar El collar Y acabar Con Chen Duo De una vez Por todas Sin embargo Este no lo hace Ya que en realidad Le había tomado Bastante cariño A la chica Los altos mandos Insisten Insisten Con el tema Pero al final Liao se niega Sin embargo En ese instante Chen Duo Lo besa Pasándole un veneno Con el que comienzan A colapsar Todos sus órganos Chen Duo Le dice a Liao Que detone el collar Pero una vez más Este se rehúsa Volviendo a demostrar Que a pesar De sus métodos Este siempre Quiso el bienestar De la chica Pero los altos mandos De la organización No pierden tiempo Y rápidamente Oprimen el botón Activando el collar Pero nada sucedió Ya que momentos antes El peli blanco Había desactivado La opción De control remoto Del collar Antes de irse Y de dejar Al pobre Liao Morir por su cuenta Chen Duo Se acerca Y le susurra Algo al oído Algo que Al menos por ahora No descubriremos Es así como Liao Muere Chen Duo Se une a la secta Y comienza la historia Que venimos siguiendo Desde hace rato Tras descubrir la verdad Men les cuenta Todo a sus compañeros Del Shokutatsu Dejando a nuestro prota Con más preguntas Que respuestas Ya que aunque la historia Tenía sentido Y sonaba convincente Habían ciertas cosas Que al menos para él No terminaban de encajar Pero no tenemos Demasiado tiempo Para pensar en eso Ya que ha llegado El momento De iniciar con el plan Y deshacerse De la secta ¿Podrán acabar Con los planes De la secta? ¿Cuáles son Las verdaderas Intenciones Del peleazul? ¿Qué sucederá Entre Chen Duo Y Shokutatsu? Pero lo más importante ¿Algún día Descubriremos Lo que realmente Sucedió En el pasado De Hoho? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.